Está una santa muerte, muy grande, en medio de un pentagrama, el pentagrama tiene velas, las velas se ven consumidas, pero no completamente, y hay marcas en las paredes de lo que parece que fue sangre. Cuando lo ven, uno de ellos se empieza a sentir muy mal, el estómago se le empieza a revolver, siente que la energía se le empieza a ir, algo le está pasando, entonces la otra persona se da cuenta y le dice ¿Qué te pasa? No sé, me estoy sintiendo muy mal. Y lo único que vi fue una cara que se asoma en la oscuridad, fue así de que abrió la oscuridad y sale sonriendo. Yo el diablo, es que vino, estaba aquí en mi cuarto y... Bienvenida a Familia Nocturna, a este episodio de Crónicas del Narrador. El día de hoy tenemos un episodio súper especial, porque aquí en la cabina me acompaña Anely. Anely es una compañera, es una chica, parte de la Familia Nocturna. Estoy aquí frente a un familiar mío que tuvo un viaje larguísimo, porque ella viene de San Luis Potosí para contar su historia. Les quiero dar un preámbulo. Parece que ella a lo largo de la vida se ha ido dando cuenta que en momentos y en situaciones que no sabe cuándo se van a presentar, tiene algún tipo de sensibilidad, que por sus experiencias y por cosas que ha vivido, ya le ha podido ir dando algo de forma y algo de sentido. Pero quería traerles este caso a Crónicas del Narrador, porque hay muchas personas que les gusta acerca de este tema, de las cuestiones como de sensibilidades de mediunidad. Y aquí vamos a entrar de una forma profunda y densa a este tipo de fenómenos. Y una vez dicho esto, le doy la bienvenida a Anely. Anely, ¿cómo estás amiga? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, primero gracias. La Vuelta para Acá tuvo mil vicisitudes y tenerte aquí, en serio, es un halago, es un honor. Aparte, es padrísimo tener un miembro de la familia nocturna, así que muchísimas gracias. ¡Yay! Muchas gracias. Oye, quiero que empecemos a platicar. Hay diversos temas que vamos a ir abordando a lo largo de esta plática, desde cuestiones espirituales fuertes, desde cuestiones que tienen que ver con la santa muerte, cuestiones que tienen que ver con las emociones, pero creo que parte de lo que has vivido tiene una, digamos, una esencia fundamental, o un pie básico sobre los sueños. Y por lo que me dijiste, has tenido sueños que en un inicio, cuando eras pequeña, pues tú los veías como sueños normales, pero con el tiempo te fuiste dando cuenta que no eran tan normales. ¿Me puedes hablar un poco acerca de esto? Sí. Pues es que, eres pequeño, ¿no? Y escuchas así como que, ah, falleció alguien, perdón. ¡Ay! Soñé con Fuleanito. Pues yo, mi primer sueño fue con mi abuelo. Yo estaba muy chiquita. Entonces, este, mi sueño fue de, ah, soñé con mi abuelito. Pues que tu mamá te dice, ah, te vino a visitar tu abuelito. Tu abuelito ya había fallecido. Sí. Y después era como de, soñé, ya cuando dije, ah, yo ni lo conozco, el primo de, quién sabe, de mi mamá o de mi papá, no sé, alguien, ¿no? Este, yo dije, este, yo ni conozco a este señor, pero ¿qué hace aquí en mi cuarto? Porque siempre los veía que entraban en mi cuarto. Ok, a ver, déjame si entiendo. Tú eras una niña y empezabas a tener sueños donde estabas en tu cuarto. Había personas que entraban al cuarto y los ibas reconociendo. La primera ocasión que tuviste la visita de una persona que ya no estaba en este plano fue tu abuelo que tenía tiempo de haber fallecido. Pero en el momento en el que dijiste, esto está extraño, fue porque recibiste la visita de una persona que no hace sentido que estuviera ahí. Exacto, no era, yo era muy pequeña, no tenía relación con esta persona, lo había visto tal vez dos, tres veces en mi corta vida. Ya, y esta persona cuando se presenta en tu habitación, en el sueño, ¿interactúa contigo? Sí, nada más me dijo, ¿me saludas a tu mamá? Entró a mi cuarto, o sea, siempre los veía que se sentaban en mi cama. Y nada más me dijo, ¿me saludas a tu mamá? Otro era el esposo de una prima, él sí tenía relación con él, era el esposo de mi prima, falleció obviamente, pero yo estaba muy chica también, bueno, estaba muy joven y me acuerdo que él entró a mi cuarto y yo me acuerdo que estaba, o sea, yo lo vi y yo estaba dormida con mi mamá, entonces no se pudo sentar en la cama, estaba entonces él de pie, según yo, eran mis sueños. Y me acuerdo que me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo estaba súper contenta porque yo estaba pequeña y nos llevábamos muy bien. Y me dice, este, yo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué haces aquí? Bien, nada más vengo rápido. Quiero que le digas a tu mamá, muchas gracias, muchas gracias por lo que, por haberme apoyado, por haber estado siempre de mi lado, por haberme recibido siempre en su casa. Y me saludas a tu hermano, porque eran amigos desde muy pequeños. Yo no sabía. Y yo, ok, sí, yo les digo, pero estaba muy chiquita. ¿Qué edad tenías? Cinco. Ok. Seis. Ya, no tenías manera de saber esto que te estaba diciendo él. No, ni siquiera, no, no, ¿cómo iba a ser que eran amigos? Ahí también dije, ¿por qué lo soñé y por qué me dijo que eran amigos? Y gracias de qué a mi mamá. Porque estaban jóvenes, algo a un deber hecho, ¿no? Y mi mamá siempre dando la cara por ellos. Y pues a mi tía, que, te digo, siempre era, entraban a mi cuarto. Ella se sentó en mi cama esta vez y me saludó. Y yo, hola, Blaquita, ¿cómo estás? Y estoy, ya vi cómo está todo. Estoy muy orgullosa. Y nada más vengo rápido para que le digas a tu prima que deje de estar triste, que siempre estoy con ella, que yo la cuido. Dile que no se preocupe por mí, que yo estoy bien, que le eché muchas ganas. Y yo, sí, tía, claro que sí, ¿cómo estás? Cuéntame. ¿Pero qué haces aquí? Siempre preguntaba yo, ¿qué haces aquí? Y me dijo, vengo rápido. Nada más vengo rápido, no puedo platicar. Y yo, ¿qué? Está bien. Yo le digo, tía, no te preocupes. ¿Les decías tú la información que te daban? Me daba miedo, porque, pues, es que no, no, o sea, yo estudié colegios católicos y, pues, que alguien te esté diciendo y, oye, soñé con tu familiar, oye, me dijo tu papá, oye, me dijo tu mamá, ¿qué te dije? Yo tenía mucho miedo de decírselo incluso a mi mamá. ¿En qué momento te diste cuenta, entonces, que la información que te estaban dando era información que no era parte de tus sueños y era algo más? Con mi papá. A ver, cuéntame eso. Realmente eso ya cuando, ya fue ya más grande, 2018, que fallece mi papá, a los dos, tres días, sueño con él y me dijo, cuida a tu hermano porque algo le va a pasar. Hay algo, algo va a pasar. Entonces, inmediatamente desperté, con mucha ansiedad, me sentí muy angustiada. No le dije a mi mamá para no asustarla porque ella estaba, pues, con sus cosas del duelo. No le dije a mis otros hermanos porque son completamente escépticos. Entonces, hablé con mi hermano, el mayor. Y le marqué, le estaba, no sé en qué lugar, le marqué, le dije, uy, yo acabo de soñar con mi papá y me dijo que cuidáramos a mi hermano porque algo le quieren hacer. Tengo el presentimiento de que algo malo le quieren hacer. Entonces, me dijo, dame 20, media hora, ahorita te marco. Pero le dije, ¿pero yo qué hago? Me siento muy mal, estoy muy nerviosa. Realmente estaba muy nerviosa y tenía mucho miedo porque, pues, se trataba de mi hermano y que mi papá me lo haya dicho dos, tres días después de haber fallecido, ¿no? Pues, me regresa la llamada a mi hermano y me dice, este, sí, lo querían demandar. ¿Por qué? Porque fueron cuestiones del cuerpo, no sé, papeleo, esto, lo otro, otras personas y quieren los documentos. Entonces, ahí fue cuando dije, ok, estos sueños tienen algo que decirme. Ya entendí, ok. Estas personas cuando se presentaban eran personas que ya no estaban vivas. Bien, y después de presentarse, te dejaban algún tipo de mensaje, algunos de ellos, como fue el caso de tu hermano, y eran cosas que estaban por ocurrir, que no había forma de que supieras. Entonces, en el caso de tu papá fue una advertencia, y advertencia que se cumplió prácticamente el mismo día. ¿El hecho de que te haya advertido y que le hayan dicho a tu hermano y le hayan revisado, ¿los permitió como defenderse de algo? Sí, 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 sí. Mi hermano se movió rapidísimo, habló con abogados, se arregló todo perfectamente, y no pasó nada. No pasó nada. Si no hubiera llegado esa advertencia, ¿qué hubiera ocurrido? Hubieran demandado a mi hermano, y no sé qué, cuál era la finalidad de las personas. Perfecto, perfecto. Va, una pregunta. ¿De entre estos sueños, tuviste algún otro con algún otro tipo de mensaje o advertencia? Eh, mensaje sí, con una de mis tías, que quiero mucho, este, era para mi prima. Eh, mi tía falleció, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, veinte, dos mil diecinueve, me parece, después de mi papá. Eh, la vi que entró a mi cuarto, se sentó, me saludó, y me dijo, hola flaquita, ¿cómo estás? ¿Qué bonita estás? O sea, platicamos, tuvimos una plática bonita, y después me dijo, oye, dile a tu prima, que no se preocupe, que todo está bien, que, este, estoy muy orgullosa de ella, y que, la voy a visitar, y siempre la veo. Y, pues, la verdad, como, uno siente a veces que, si llegas de la nada con la otra persona, decirle, oye, soñé con esta persona que ya no está en tu vida, me da como un poquito de cosa, y, porque siento que se van a incomodar, o voy a traer recuerdos, los voy a hacer sentir mal. Entonces, me tardé un poco en decirle a, a esta persona. Ya, y, una vez que le dijiste, ¿sí se le llegaste a decir el mensaje? Sí. ¿Y el mensaje tenía algún tipo de detalle como especial o específico para la persona? Pues, tal vez, me imagino que ha de haber estado triste, deprimida, o pensando en ella, y... ¿Le fue útil, de alguna forma? Para que no se sintiera mal, tal vez. Ya, 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 ya. El tema de los sueños es, es un tema bastante como interesante y complicado a la vez, porque como estamos en un mundo, entre comillas, desconocido, pero que raya a veces en cuestiones meramente psicológicas, pero a veces raya en cosas que dices, esto pareciera que es un dato de otro tipo de índole. Hay una persona que recuerda que desde muy pequeño tiene dos sueños recurrentes que son raros. Es una persona que continuamente sueña, tiene sueños lúcidos, tiene pesadillas lúcidas, a veces tiene sueños que son irrelevantes en los que parece simplemente una película y no hay tanta lucidez, solo recuerda perfectamente. Pero hay dos sueños que continuamente se puede decir que lo acechan, porque son sueños muy fuertes. En el primero, esto lo tiene desde que tiene cinco años y estás hablando que al día de hoy es una persona de 65, pero toda la familia conoce la historia. Y él recuerda que desde muy pequeño el primer sueño que tuvo fue estar en un lugar, voltear a ver sus manos y ver unas manos de un adulto. Las manos están con mucha tierra y nota que tiene como unos tipos, como unas mangas largas y unos broches que cierran la manga que se ve algo como muy rudo. Cuando voltea a los lados, nota que hay muchas personas con esas mangas y con una ropa similar a la de él y están todos tirados en el piso, pero por su mirada se ve que ya no están vivos. Entonces nota, empieza a captar con el oído que hay detonaciones detrás de él y una persona cae sin vida sobre él y al momento de caer queda como rostro con rostro y ven donde los ojos están como perdidos. Es un sueño terrible. Nota que las detonaciones son masivas y que realmente, conforme han ido pasando los años, entiende que es un campo de guerra y es un batallón que está siendo atacado y poco a poco se están perdiendo. Lo último que llega a su sueño es que las personas del otro ejército vienen hacia ellos y están revisando los cuerpos con una bationeta para que nadie quede vivo. En el momento en el que un cuchillo lo atraviesa a él, él despierta. El problema es que le queda la sensación como si sí le hubieran hecho eso y en ocasiones se ha levantado con el regusto de sangre. Pero dice, la ropa que tienen yo no la he visto jamás a nadie y ese sueño lo tuve antes de ver cualquier película de guerra. Y es algo demasiado real, demasiado real, no es un sueño normal. El otro sueño es que él está en un lugar que es absolutamente oscuro y la oscuridad empieza a abrazarlo. Conforme más lo empieza como a integrar, su cabeza empieza a tener como la percepción de un sonido que es similar a un zumbido. El zumbido va aumentando, aumentando, aumentando a un punto que le genera un dolor de cabeza terrible. Y cuando él siente que todo va a estallar, literalmente como un estallido dentro de él, se desprende de su cuerpo. Se ve a sí mismo enfrente en esa oscuridad que lo está absorbiendo y al mismo tiempo ve como desde su centro comienza a emanar una luz que aleja la oscuridad. En el momento en que la oscuridad se aleja, él puede regresar al cuerpo y el dolor regresa junto con el zumbido. Y en ese momento él se despierta. El problema es que cuando se ha despertado, él se despierta con las manos pegadas a los oídos y toda la cabeza está marcada por las uñas y se hace daño. Y el zumbido continúa en la vida real segundos después. Ya se ha hecho todos los exámenes médicos que tú quieras y pienses. No tiene absolutamente nada. Se hizo también análisis de sueño y nunca le han detectado nada y ese fenómeno no le ha pasado ahí. ¿Qué es? No saben. Ha tenido terapias, ha manejado estrés, ha todo lo que quieras y eso de repente aparece. Por tu rostro te has sentido, cuéntame. Este, sí. Igual también he ido a terapia y he platicado lo de los sueños. He platicado también una pesadilla. Te digo, no sé si fue pesadilla, si fue de que realmente me pasó. Pero sucedió que, bueno, estaba yo pequeña, no sé, ocho, nueve años. Me acuerdo perfectamente que estaba viendo la tele y me sentí muy mal. Entonces, obviamente, pues como niña te paras y vas con mamá. Mamá, me siento mal. Me acuerdo que me sentía, pero me sentía muy mal, de verdad. Y llegué con ella y le dije, mami, me siento mal. Y lo que sucedió fue así, cuestión de segundos. Llegué apenas nada más con ella a decirle, él me siento mal y me desvanecí, me desmayé. Me acuerdo que desperté en mi cuarto. El pasillo estaba todo oscuro. Lo único que estaba encendido era, pues, mi cuarto. Y volví así al pasillo. Y lo único que vi fue una cara que se asoma en la oscuridad. Sonríe con unos ojos enormes y unos dientes. Pero es de que se veía la maldad. O sea, se veía muy feo, de verdad. No sé cómo describirlo, pero de verdad se veía horrible. Pero era como si hubiera hecho esto. Como si hubiera salido, pero no se agarró ni siquiera del marco de la puerta. Fue así de que abrió la oscuridad y sale sonriendo. Y entonces he hecho yo el grito de, ¡Mamá! Corrió mi mamá, este, mi hermano, todos a mi cuarto. ¿Y qué pasó? Yo no sé qué vi. Yo decía que el diablo, ¿no? Entonces yo, el diablo, es que vino. Estaba aquí en mi cuarto. Y mi mamá, obviamente como mamá, pues, me confortó de que no, fue un sueño, una pesadilla. Fue tu hermano que igual y se asomó y lo ibas despertando y lo confundiste y viste mal y la oscuridad. Y trato como de confortarme. Pero ahí estoy yo con mi duda de si realmente fue un sueño o no lo fue. Hay una persona que dice que en la casa en la que vivió en su infancia ocurrían cosas extrañas. Tiene recuerdos así como que un poco bajos. Recuerda que había ruidos que hacían que en la noche se pusiera en ovillo, como en posición fetal, en su cama. Y simplemente quisiera que llegara el amanecer porque sentía mucho miedo. Y recuerda que eran ruidos que había en toda la habitación, en la casa, en diferentes puntos. A nadie más parecía que los perturbaban porque nunca escuchó que nadie hablara de eso más que él. Recuerda que en su habitación tenía una persiana, pero no es persiana, una cortina. Una cortina de color rojo. Y esa cortina de color rojo le daba mucho miedo porque a veces en las noches de luna llena. Y lo recuerda perfectamente porque entraba luz por la parte de abajo de la ventana. En esas noches se movía de un extremo como si una mano invisible la moviera. Lo aterraba. Pero lo peor que le tocó en esa casa es que en la esquina de ese cuarto había ocasiones que se sentía como si alguien lo observara. Cuando sentía que alguien lo observaba, se quedaba viendo ahí. Por lo general no pasó nada. Pero un día, recuerda perfectamente, que dentro de la oscuridad vio a una persona que comenzó a asomarse. El rostro lo tenía pálido. Los ojos los tenía rojos. Y tenía como que una cara que le estaba haciendo un tipo como de mueca molesta. Y donde lo vio y cruzaron miradas, simplemente se regresó. Y ya había escuchado que algunas personas llaman velo de oscuridad a algo como si fuera, no sé, un hechizo, un estilo, una dimensión o algo que es donde las mismas sombras sirven para recubrirte. Entonces está, es algo extraño, es algo extraño lo que me estás diciendo. Qué interesante. Cuéntame más, por favor, André. Bueno, dentro de las cosas que me han pasado, está también, bueno, el trabajo. Me dedico a ayudarle a una persona a vender casas, digamos. Pero pues ya soy personal de confianza, entonces lo que yo tengo que hacer o lo que me corresponde más bien es ir a mostrar las casas. Y como hay mucha confianza, pues tengo la oportunidad de quedarme, pues si son en otra ciudad, pues me quedo a dormir ahí en la casa, ¿no? O normalmente, al inicio, él me acompañaba, esta persona me acompañaba. Entonces, pues todo bien, o sea, nunca me pasó nada al inicio cuando estaba esta persona. Y después de enseñar varias casas que él no estaba, se sentía el ambiente un poquitito pesado. Y se sentía, pues se sentía la vibra de que no perteneces o que no eres bienvenido en la casa o que esa no es tu casa. Eso era lo que yo sentía. Entonces, yo nada más las casas que enseñaba era, pues entra, esta es la cocina, esto es esto, esto es lo otro, el vestidor, el baño. Y era todo lo que yo hacía. O sea, me tocó una vez, este, una casa que tenía alberca y me decía, claro, puedes quedarte, no pasa nada, este, si quieres nadar, ahí está la alberca. Y me acuerdo que, ¿sabes? Me acompañó mi mamá. Mi mamá se, sí, dijo, ah, si yo le meto a la alberca, claro. Y le dije, ah, sí, métete a la alberca, no pasa nada. Tú también, acompáñame. Y yo, no, mamá, no me dan ganas. O sea, algo me decía, no, no lo hagas. No me daba la sensación de que algo bueno hubiera pasado ahí, no sé si te ha pasado. ¿Como si el lugar te diera muy mala vibra y como si tuviera un pasado oscuro? Sí. Sí, porque, pues, son casas que se compran y se rentan, no sabes a quién le pertenecieron y qué hicieron. Entonces, algo me decía como que esa alberca no es para ti, Anely. Entonces, pues, yo dije a mi mamá que estuviera ahí perfectamente en la alberca y todo súper bien. Yo me salí, hice lo que tenía que hacer en ese día de trabajo. Regreso a la casa y me habla esta persona y me dice, oye, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Necesitan algo? Todo estaba súper perfecto. Le dije, no pasa nada, ya mi mamá ya estrenó tu alberca, súper cool. Y le dije, nada más, no sé si en qué cuarto me voy a quedar yo. Y luego, este, mi mamá ya se va dueño de un cuarto y me dice, ah, no te preocupes, el que tú quieras, este, yo agarro el que sea, ¿no? Y después de eso, me acuerdo que yo agarré un colchón inflable que me encontré por ahí. Entonces, lo puse en la sala. La sala estaba cerca de la cocina. La casa tenía un, pues, circuito cerrado de cámaras, ¿no? Nada más. En la, en la cochera y afuera. Entonces, después de eso, pues, yo me puse a ver la tele. De hecho, esto lo analicé como en terapia. Se lo conté a mi doctora porque lo que pasó, pues, fue esto. Estaba yo viendo, no me acuerdo si The Office. Muy buena serie. Excelente. Y estaba viendo The Office y que no tiene nada de que te sugestione ni nada. Comedia, 100%. Sí. Y, este, yo escuchaba que metían la llave en la puerta y luego la sacaban. Pero se escuchaba perfectamente como entraba la llave. Y fueron varias veces. Entonces, al inicio, pues, yo escucho que meten la llave y después de eso, este, me asomo y no lo, no veo. O sea, pues, dije, ya llegó. Pues. El dueño de la casa. Claro, me paro. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? Platicamos. Y veo que no entra nadie. Y dije, ok. Tranquilízate igual. Y fue la tele, ¿no? Entonces, este, fui a checar el circuito cámaras. No vi nada. Dije, entonces, sí, fue la tele igual y algo, no sé. Después de eso, empezaron más y más y más sonidos en la casa. Sobre todo con la, con la chapa, con la puerta y con la llave. Eh, se escuchaba que se abría la puerta de la cochera. Antes de ingresar a la casa. Entonces, este, pues, en todo ese transcurso me estuve yo parando y parando y parando y parando para checar quién entraba. Si era él o, o si era de plano ya mi imaginación porque ya me estoy volviendo loca. O sea, ya llegó un momento en que sí me cansé de estarme parando a checar el, el, el monitor. Entonces, eh, de la nada, me acuerdo que estaba viendo la tele y de la nada empecé a sentir muchísimo miedo. De esas veces que tienes mucho miedo. Y me marca otra vez y me dice, oye, Nelly, ¿te puedo pedir un favor? Y yo, sí, claro que sí, sí, sin problema, por supuesto. ¿Qué pasó? Eh, ay, es que me, me da pena, este, ¿podrías prenderle una veladora a mi, a mi niña? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que tú, niña? Sí, mira, es que si entras al cuarto que está en este lado y si checas en la parte de abajo, está, tengo ahí una santa. ¿Una santa muerte? Claro. Y sentí yo el corazón lateando a mí. Y le dije, sí, claro, no pasa nada, nada más dime qué es lo que tengo que hacer o qué tengo que decir o cómo funciona esto. Le dije, yo desconozco esto completamente. No, no, no tienes que hacer nada, nada más, o sea, estoy seguro que ya se va a acabar la veladora, nada más, préndela y ya. Ah, ok, va. ¿Dónde están las veladoras? Le dije, pues no sabía nada. Sí, están aquí, bla, bla, bla. Llego yo, la veo, empieza la sensación. Y llegué, la vi, le dije, vengo en representación de esta persona, con mucho respeto, te traigo tu veladora porque él no está aquí. Es con todo el respeto que yo te tengo hacia ti y espero el mismo respeto para mí. Entonces, le prendí su veladora, se la dejé ahí y me fui otra vez a la sala a ver la serie, ¿no? Y fue como si le hubiera dicho, haz tu fiesta. Entonces empezaban más ruidos, se escuchaba como que caminaban en el pasillo, este, se escuchaba que, ahora sí que daba la vuelta la llave y yo estuve, o sea, yo estaba checando el monitor de las cámaras, de verdad, para ver si era él y no era nadie. Entonces, te digo, otra vez el miedo, así, la angustia y la ansiedad. Entonces, de la nada, sentí la necesidad de cobijarme, así la cobijita de la protección. Entonces, me hice bolita y me acuerdo que como si no trajera la cobija perfectamente en mi oído que me dijeron, sé que estás despierta, pero fue una voz así como, como muy, sé que estás despierta, así, como si me lo dijeron en el oído, muy clarito lo escuché y fue, me paralicé completamente, me dio muchísimo miedo. Entonces, lo que hice fue, obviamente me petrificé en ese instante y después de eso, dije, intenté rezar. Claro que empiezas y se te olvida todo, o sea, se me olvidaron todos los rezos que sabía de toda la escuela de monjas que estuve, se me olvidó por completo. Entonces, yo dije, ¿qué hago? O sea, me paré y me acordé que en mi cartera traigo que la tarjetita de la Santa Cruz, que el Sagrado Corazón, que San Miguel Arcángel, que todas las cosas que me regalan, las guardo. Entonces, corrí por mi San Miguel Arcángel, corrí por mi Santa Cruz, corrí por mi Sagrado Corazón y me puse a leer así, pero súper despacito y súper lento porque me trababa muchísimas veces y otra vez regresaba a leer y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que me saliera bien. O sea, todo lo hacía hasta que me saliera bien. Y una tarjetita, así como se fue a fralbum, me puse a leer y de la nada como que la sensación se calmó un poquito y dije, yo creo que voy a intentar dormirme porque me dio la madrugada y me acuerdo que lo único que hice fue abrazar todas mis tarjetitas y así desperté. ¿Llegaste a estar más días en ese lugar o al día siguiente te fuiste? Llegué, me fui, creo que estuve dos días nada más. No me pasó nada porque ya me quedé con mi mamá a dormir. Esa persona no llegó, siguió en su viaje de negocios. Regresé, obviamente, porque la casa no se vendía. Y me acuerdo que era la sensación, yo había ido por otras cuestiones, no había ido a enseñar la casa, pero fui por cosas de trabajo, otro trabajo, tengo muchos. Entonces, me habla mi papá por teléfono y me dice, oye, ya es bien tarde, eran como las 9, 10 de la noche. Ya es bien tarde, me preocupa que te vengas tú sola en carretera, mejor quédate a dormir allá y te regresas en la mañana. Y cuando me dice eso mi papá, empiezo yo con la taquicardia y la ansiedad y el sentirme sofocada. Y le dije, papi, nada más dame 10 minutitos para ver si me puedo quedar a dormir, porque no sé si me puedo quedar a dormir. Tengo que pedir permiso porque no es mi casa. Entonces, déjamelo checo y ahorita te marco. No, yo creo que es más seguro que te quedas allá. Y yo, ok, papá. Entonces, lo que hice fue quedarme sentada en el sillón y sentir a alguien aquí atrás. Entonces, era como, no eres bienvenida, Nelly. Era lo que yo tenía en la cabeza. O sea, era como, no sé si te ha pasado, que se te viene a la mente palabras o frases que alguien te habla y te dice, no perteneces aquí. ¿Qué eran las palabras o frases que escuchaste en ese momento en tu mente? No eres bienvenida, vete. No estás segura. ¿Por qué sientes que hay ese choque entre la presencia o esa entidad de ese lugar y tú? Realmente, yo pienso, no sé si porque, es que te digo, no era ni porque le faltaba el respeto, porque esas son cuestiones que yo respeto mucho. O sea, respeto todas las religiones, pero tal vez existía un choque entre lo que yo traía. Porque realmente, pues, así, católica, así de corazón. No, pero sí, o sea, no de ir todos los domingos a misa, pero sí traigo, o sea, sí, lo que traía. ¿Cómo escuela, creencias? Mis creencias, la escuela, pues, la forma en que fui educada con monjas, o sea, toda la vida. Entonces, siento que más bien era eso el choque que había entre, pues, la religión y esta otra parte. Ya. Y te digo, sentí aquí la presencia y luego me acordé de la voz de él, sé que estás despierta. Entonces, dije, vete. O sea, aunque te vayas a las seis de la mañana, no te quedes. Claro. Entonces, le hablé a mi papá y le dije, ¿sabes qué, papi? Hay una salida ahorita a las, en media hora, cuarenta minutitos. Entonces, llego a San Luis y me acuerdo que tuve una reunión con esta persona y le digo, oye, ¿qué onda con tu casa? ¿Por qué no la hemos podido vender? Cuando dices que no se vendía, te refieres a que sí estaba a la venta, pero por más que la mostrabas, nadie la quería comprar. Nadie. No, y era una casa muy bonita. O sea, te digo, tenía alberca. El dueño tiene unos gustos muy bonitos para decorar. Ya, ya. Muy, muy linda. No hacía sentido que no se vendiera. Exacto. Estaba muy bonita. De verdad, tiene muy bonito gusto esta persona para la decoración. O sea, que dices, ¡guau! Hace magia. Ya. Y, y entonces, ya, estábamos en su coche. Íbamos, de hecho, a presentarme a una persona y le dije, oye, te quiero decir algo. Y me dice, ¿qué pasó, Anil? Y yo, ¿te acuerdas el día que fui con mi mamá y tú te fuiste a viaje y dijiste que nos ibas a alcanzar y no sé qué? Ok. Sí, sí, claro que sí. Y yo, este, es que no sé cómo decirte. No, pues dímelo, ¿cómo va? O sea, no pasa nada, somos amigos. Ok, bueno, mira, lo que pasó fue que estuve escuchando en tu casa esto, 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 esto y en el oído escuché. Ah, se me olvidó este detalle. Que me dijeron, sé que estás despierta y se fueron corriendo. Sé que estás despierta y se fueron corriendo. Ajá, escuché. O sea, escuchaste pasos. Sí, escuché que se fueron corriendo. Entonces, hizo el, no, a ti también. Y yo, ¿cómo? Que a mí también, ¿a ti también? Y me dijo, no, bueno, así, como que... Continuando. Ajá. Y le dije, no, ya, dímelo, somos amigos. Y dímelo como va, así como me lo pidió. Y me dijo, no, mira, lo que pasa es que esa casa le pertenecía a una familia y en la alberca falleció su, su niño. Ya, que era donde sentías que algo extraño había pasado en esa casa antes. Sí, que me decía, ay, la alberca, no te metas. Y le dije, y me dijo, pero, pero a ver, dime, ¿cómo, cómo que te espantaron? O sea, ¿cómo fue? Y le dije, o sea, la, se escuchaba perfectamente cómo entraba la llave, cómo la volteaban, cómo le daban vuelta. O sea, le conté todo así a detalle. Y me dice, es que puede ser que sea el niño o la niña. Y yo, ¿cuál niña otra vez? Entonces, le dije, mira, niña o niño, te voy a ser muy sincera. La voz no se escuchaba de niña, ni de niña. Yo la escuché muy fea, como le dije, de viejita, como viejito. O sea, realmente no se escuchaba de niño, niño, niño. O sea, es mucha la diferencia. O sea, como una voz vibrante y rasposa, como, sí, que está, despierta, algo así. Sí, horrible. Ya, ya. Entonces. Qué miedo escuchar eso de madrugada en el oído. Y tapado con tu cobijita de la protección. Totalmente. Fue horrible, fue de las cosas. Entonces, de ahí, me pasa a otra casa. En San Luis. Me pasa a una casa en San Luis. Entonces, este, pues igual, la mostré todo a las personas. Y sucede que en ese tiempo, era cuando mi papá estaba enfermo. Entonces, pues por aquí se oye, esta persona decide quedarse a vivir. Slash. Pasar el rato. Pasar el rato. Y porque viajaba mucho. Vamos a ver, Sintiendo, para entender todos el contexto. En esta temporada, tú estás trabajando con un estilo de persona que está en el ramo inmobiliario. Él, a la vez que tiene casas para venta y que te manda algunas para vender, él tiene sus propias casas y aprovecha que está en el ramo para remodelar, reconstruir, etc. Compra a bajo precio, remodela, revende. Tú te has vuelto como alguien de confianza de él. Y en ocasiones que una de las casas no se está vendiendo, pero dice, está bonita. Tú le dices, oye, pues me das chancita de estrenarla y quedarme ahí un par de días y aprovecharla, ya que estamos en el proceso de venta y va lento. Y por la confianza y el tiempo que tienes trabajando, te dice, va. Sí. En estas situaciones, como él tiene varias casas en varios puntos, entonces en ocasiones él hace lo mismo que te está dando permiso a ti y él va y tomó una casa y se quedó unos días ahí, como si fuera un tipo de Airbnb. Exacto. ¿Sí? ¿Estoy bien con la descripción? Perfectamente. Perfecto. Entonces, en esta situación, estás en San Luis, él también está en San Luis, tú tienes la situación de tu papá, y él por algún motivo se quedó también en San Luis, como por lo que entiendo, aunque está en el ramo inmobiliario, tiene varias casas, él está viajando continuamente, no tiene como un lugar sede en el que está demasiado tiempo. Entonces coinciden los dos en San Luis, él se queda en esta casa unos días y a ti eso se le suena raro. Sí. Muy bien. Entonces, este, estuvo poquito tiempo, ¿no? Estuvo mucho. Pero, pues ya sabes, o sea, juguetes, yo siempre le digo juguetes de niño señor, así le digo yo, este, pues tenía su camioneta y estaba, tenía un racer. Las camionetas que son como para dunas. Sí. También me lo prestaba. Entonces, este, tenía, pues el circuito también de cámaras en las cocheras. Entonces, este, de la nada, estaba él, obviamente, pues carga con su niña y la, no sé dónde la tenía. ¿Te refieres a la santita? Sí. Es que así le dice. Mi niña blanca. Sí, varios nombres. Entonces, este, carga con ella a esa casa. Igual, te digo, o sea, no sabemos a quién le pertenecían esas casas que comprabas. Entonces, él estuvo la noche, me parece que como a las dos, tres de la mañana, explota el racer, explotan todos los vidros de la casa, los ventanales, se derrite la cocina, se derrite, el refrigerador fue impresionante cómo se derritió. O sea, fue una explosión enorme que llegó hasta la sala, o sea, de la cochera a la sala, la cocina. O sea, fue muy fuerte, o sea, yo me asusté cuando me enteré, le dije, oye, no te pasó nada, o sea, ¿estás bien de verdad? Y me dijo, sí, o sea, me enseñó el video, o sea, ve, o sea, la explosión, si se ve así como se incende el coche, y me dice, y le dije, ¿pero qué hiciste? O sea, ¿por qué no le hablaste a los bomberos? O, ¿qué fue lo que hiciste? Porque a mí lo que se me vino a la mente, te digo, palabras, el gas. Entonces, yo dije, ¿no se te ocurrió ir a cerrar la llave del gas? Me dijo, fue lo primero que hice en él, ir a cerrar, me subí a la azotea y cerré la llave del gas. Y yo, pues fue lo mejor que hiciste para empezar, ¿no? Ya, lo demás es material y lo repones, ¿no? Un juguete de niños. Entonces, este, ya me mandé el video. Y estábamos viéndolo, me acuerdo, una prima y yo. Le digo a mi prima, es que se ve como una luz, como una silueta, que se mete a la parte del piloto, y en, o sea, en cuanto se mete, explota. ¿No estás hablando de una persona como que en las sombras? Es como si algo de repente en forma como de alguna silueta entra en el vehículo, pero estás hablando como de algo no tan material. No, nada material, o sea, se veía como gris, o sea, no se veía una persona. O sea, porque ya ves que en la oscuridad, pues, se ve blanco y negro. Sí. Pero se veía más claro que, pues, lo que estaba. Ah, se veía claro, era una sombra blanca. Sí, 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 como gris clarito. Como gris claro. Y donde se materializa o va entrando en este vehículo. Se sigue viendo, se ve como que se estuviera así como si fuera a manejar. Y en eso, ¡pah! Explota. Fue una explosión enorme, de verdad. Quedé impresionada viendo todo el cambio. Sí, y aparte lo extraño es que no inicia un incendio y que termina en la explosión, explota directamente. Fue muy grande, de verdad fue muy impresionante para mí ver todo el desastre que, o sea, porque te digo, tenía tan bonito gusto, o más bien, tiene muy bonito gusto que dije, no inventes los ventanales, la cocina, o sea, todo, todo. O sea, fue así con que había puesto tapiz súper padrísimo, gris, que combinaba con, o sea, muy bonito. Estaba hermosa la casa. De verdad, muy bonita. Era lo que a mí me daba tristeza. Entonces, después platicando con mi prima y estábamos viendo y viendo el video acá rato, y le digo, oye, con que la sombra no le ves algo así como en el cuello. Y me dice, a ver, dame chance. Sí, entonces lo ponemos en el iPad. Estábamos dándoles un riso, 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 riso. Y las dos así. No, es que como que aquí, o sea, le digo, no es todo el cuello, es como esta parte que se le ve un poquito. Y le pregunto yo al dueño, oye, ¿a quién le pertenece a la casa? Este, y se quedaba pensando, pues, a un padre. Y le digo, dude, pues ahí tienes la respuesta. ¿Qué es lo que tú notas? O sea, le pertenecía a un sacerdote. Sí. Supongo católico. Entonces, él se la compra a un sacerdote católico. Cuando está terminando de remodelar la casa, algo blanco aparece, con algún tipo de signo, símbolo o marca en el cuello. Explota este Razer, lo cual daña toda la casa prácticamente. Él se salva porque va al segundo piso y cierra el gas y evita que esto aumente el tipo de accidente. Pero tú ves una correlación y parece que esta persona también entre quién era el dueño anterior y él. Explícame. La casa le pertenece a un padre. Entonces, el padre fallece y la familia le vende la casa a esta persona. Entonces, pues nada más fue así como de, pues era de esta persona, era padre, realmente no está maltratada la casa, si la quieres checar, le gustó. Entonces, le digo, ¿no crees que esto que sucedió con tu coche haya sido igual como con lo mío, no? Un choque. ¿De espiritualidades? Ajá. ¿Y qué te dijo él? Sí. Sí. Me dijo, sí. Le dije, porque puede ser que el padre esté enojado que tú traigas este tipo de cosas a su casa, porque es su casa, y él está aquí y tú traes a tu niña, tu santa, a su casa. Entonces, ahí está. ¿Te das cuenta? Le dije, la magnitud y la fuerza que hay en esto como para que haya sido una explosión tan grande y haya llegado al segundo piso y se haya derretido todo. ¿Qué te dijo? No lo había pensado de esa forma. Pero tienes razón. Y le dije, mira, yo no sé. O sea, yo me declaro... Este... Ignorante. Ignorante en el tema. Exactamente. O sea, yo no sé nada. Dije, pero se me ocurre. Lánzate por un sirio, compa. Y agua bendita. Y pídele perdón al padre porque es su casa. Y explícale tus motivos de por qué tienes a tu santa ahí. Pídele permiso. Y pídele perdón. Y ya. Y me dijo, sí, tienes razón ahí. Lo hizo. Y rentamos la casa. Ya no hubo más problemas. No. Es que esto que me cuentas es algo muy fuerte. Ahí te va. Yo doy otra relectura. Basándome en experiencias que me han dicho. Las creencias que muchas personas tienen en relación a la santa muerte. A mí me resultan siempre un tanto macabras. Más allá de la estética de la figura. Porque esto es una cuestión estética. O sea, la estatua hay que entenderla que tiene una parte que es representativa. Pero no necesariamente estás hablando que es un cuerpo físico. Porque estás hablando de algo que se supone que es etéreo. Algo que no tiene cuerpo. Esa es una representación. Es algo para que lo relaciones de forma visual. Ahora, en cuestión de la muerte en sí, podemos estar hablando de dos cosas. Por un lado, estás hablando de un proceso biológico. En el cual lo que entendemos que es vida, que no entendemos bien a qué es a lo que llamamos vida. Pero lo que entendemos que es vida llega al final de un proceso en el cual la materia se sigue descomponiendo, transformando. Y ese ser que entendíamos que está vivo deja de estarlo y todo su cuerpo pasa en otro tipo de procesos químicos, pero deja de haber la interacción que entendemos. Después viene la muerte como ente, antes de ponerle este epiteto de santa, se entendía desde muchos ángulos, desde muchas culturas. Se entendía como el mensajero que te trae la paz, el mensajero el cual viene a traerte la condena, el final de un camino, el inicio de un camino. Pero inclusive hay culturas que este tipo de representante en Japón, si mal no recuerdo, los llamaban los Shinigamis. Y los Shinigamis en Japón, pues es el que te ayuda a dar este paso al siguiente etapa, nivel de existencia o como lo quieras llamar. La situación de santa entra en un tema que para mí es un tema como bastante rasposo. Rasposo en este sentido. Siempre ha estado ligado mínimo en la cultura mexicana y esto es por muchos al nivel de práctica, con dos ramas de experiencia, conocimiento, cultura, tradición. Que es por una parte el ocultismo pegándole a la parte oscura de hechicería y magia negra y por el otro lado a entidades y ritos que también son del tipo como oscuro de cierta manera por el tipo de interacción que existe. Lo bajo y lo aterrizo, por un lado, siempre lo relacionan a la santa muerte con personas que ya practican brujería y las personas que practican brujería normalmente son las personas que promueven el culto de la santa muerte. Aún cuando se llaman sacerdotes, sacerdotisas, etcétera, indagas un poco más y son personas que están dentro de la brujería. Normalmente la brujería de esas personas no es, o sea, entendamos que las magias existen, si mal no recuerdo, son las siete potencias y los siete colores, pero al final todas las magias tienen un poco de todas. Entonces la magia blanca como tal que la entendemos nosotros o la que la queremos romantizar como la magia de la bondad del bien no es tanto eso. Estás hablando de una de las siete potencias de la interacción de las energías y dentro de esa misma magia blanca existe una parte negra porque la persona que absorbe la maldad al mismo tiempo está empezando a volverse oscura con el tiempo y es todo un tema. Entonces, entendiendo que en las personas que practican brujería normalmente son los promotores de esto, por eso digo que está pegado un poco a rituales oscuros. Segunda parte está pegada mucho al espiritismo, pero no a cualquier espiritismo. Existen las ramas del espiritismo donde hay personas que son los médiums, que existen estos médiums que son, le llaman médiums canalizadores, en los cuales sirven desde la creencia del espiritismo como un puente entre el mundo de los espíritus y el mundo humano. Entonces, una persona funciona como cajita para las personas que han preguntado qué es esto, como una caja, literalmente como un títere, como un cuerpo al cual funciona para tener como un tipo de, ser un tipo de envase de recipiente. Y entonces entra un espíritu y el espíritu toma posesión del cuerpo, por eso en algunos momentos he preguntado cuál es la diferencia entre esto y una posesión. Y hasta ahorita nadie me ha podido responder porque parece que es muy similar. Sin embargo, aquí se supondría espíritus humanos. Entra el espíritu humano y entonces empieza a hablar la persona como supuestamente hablaba esa persona que ya no está aquí, se mueve como esa persona y tiene el conocimiento de esa persona y ya dejó de ser el médium. Y en muchas ocasiones el médium pierde conciencia y noción de lo que ocurrió en ese momento y en esa transición. Bueno, no estamos hablando de eso, de la santa muerte. No estamos hablando de ese nivel de espiritismo. Estamos hablando del tipo de espíritus en los cuales hay unos ritos y rituales de intercambio en las que yo te ofrezco a ti una veladora, una manzana, una persona, un algo, ofrendas continuas y un contrato en el cual a partir de que yo te pedí algo y te llevo eso, no te puedo fallar. Porque si te fallo, hay repercusiones negativas. Esto entiéndase, estos son de las ramas del espiritismo. En las ramas cristianas hay algo que se llaman intercesiones. Esto es para que vean las divisiones como son. En las intercesiones se le pide a alguien, esto es desde la creencia que tienen y ambos es respetable, pero si alguien falleció y se cree que está cerca de Dios, se le dice, oye, por favor, ayúdame. Y ese es el rezo al santo. Y en ocasiones las personas que yo creo que esto viene de un sincretismo entre el espiritismo y el cristianismo, se empezaron a hacer las llamadas mandas. Te prometo que si me ayudas, te hago esto. Y ahí yo creo que viene desde este sincretismo, porque no es algo promovido por los dogmas, es algo promovido por la fe de las personas. Aquí, en estos dogmas, hay una parte importante. Por la fe de los cristianos, si no lo cumples, no pasa nada. En este hay repercusiones y consecuencias. Acá no, no existe ese contrato. Lo más que puede llegar a pasar es que tal vez se dejan de cumplir las cosas que pediste desde la creencia de la gente que hace, pero nadie está esperando con el se va a vengar de ti Santa Filomena. O sea, no están esperando eso. Pero en el espiritismo y también un poco en la yoruba, que es la santería, existen estas combinaciones donde, con la imagen del santo, realmente al santo lo utilizan como representación de una deidad que nada tiene que ver con el cristianismo. Pero sí existe el tipo de contrato donde, si fallas, va a haber una consecuencia y una repercusión. Conclusión, en la santa muerte, viene más desde estos ritos. ¿Te hace sentido a ti? Sí, por supuesto. Te digo todo este galimatías y de la gente que me escucha por una cuestión bien importante. Muchas de las historias relacionadas con la santa muerte son muy escabrosas, pero no nada más por macabras, no porque ahí se apareció algo, sino porque en muchas de ellas ponen en riesgo la vida de las personas. Está la historia de unos chicos que fueron a una exploración urbana y en esta exploración urbana llegan a una casa que está, pero en medio de la nada. Desde que van llegando se siente un ambiente horrible, entran en la casa hay signos donde hicieron muchos rituales relacionados con satanismo, con demonología, con entidades bien oscuras. ¿Qué es lo que se buscó en los ritos? Y, pues, digo, se puede obviar que o era poder o era fama o era el sacrificio o la muerte de alguien, especialmente por, pues, llevan elementos ahí de sacrificios medios fuertes y el ambiente se sentía desagradable mando a poder. Estas personas, cuando entran y ven eso, se empiezan a impactar, pero al mismo tiempo el morbo los mueve y dicen así como que, oye, que abran el siguiente piso. Llegan en el segundo piso y les impacta mucho una imagen. Está una santa muerte muy grande en medio de un pentagrama. El pentagrama tiene velas. Las velas se ven consumidas, pero no completamente. Y hay marcas en las paredes de lo que parece que fue sangre. Pero eso se ve muy reciente. ¿Por qué? Porque simplemente no está todo cubierto de polvo y ahí ni siquiera hay ventanas. Entonces, eso lo acaban de hacer hace poquito, porque si no, estaría ahí el lugar, pues, todo cubierto de polvo, telarañas, etcétera. Cuando lo ven, uno de ellos se empieza a sentir muy mal, pero no mal de tristeza. El estómago se le empieza a revolver, siente que la energía se le empieza a ir, algo le está pasando. Entonces, la otra persona se da cuenta y le dice, ¿qué te pasa? No sé, me estoy sintiendo muy mal. Se van de ahí, como de emergencia, como están en medio de la nada, si se le llega a desmayar, que va a ser la otra persona. Cuando llegan a la casa, se topan con dos cositas. La primera, la casa que habían dejado todo apagado, está todo prendido. La segunda, cuando abren la puerta, apesta gas. Llegan a la cocina y todas las perillas del gas de la estufa estaban abiertas. Dicen que se salvaron porque ellos se acostumbraban a llegar y prender un cigarrillo. Que porque se sintió mal otra persona no lo hicieron, pero si lo hubieran hecho, volaban. Desde ahí, existen varios atentados contra ellos de la nada. Quisieron, después de eso, cerciorarse que no era una persona, alguien que se hayan topado. Ponen cámaras y ya, dejan de ocurrir estas cosas, no ven quién. Pero les queda claro que fue a raíz de la visita de ese lugar. Pero bueno, Anelí, una vez dicho esto, por favor continúa. ¿Qué piensas de esto? Me suena muchísimo a dos cositas. Adelante. Nada más me recuerda, sobre qué se me va la onda. Claro. Con lo de la imagen. En cuanto a que se sintió mal una persona. Hice otra vez un recorrido, ¿no? No de explosión. Llego yo a la casa para mi servicio social, entonces nos dan el recorrido. Y pues, Anelí, hasta adelante, ¿verdad? Ahí tengo que estar yo. Para ver, porque pues, chaparrita. Perfecto. Si te ponías atrás, las personas te tapan. Sí, no. Entonces, pues yo iba adelante bien valiente. No, sí, que está bien padre. Y claro que sí. Entonces, nadie se metía a los lugares, a los cuartos, a las habitaciones, ni nada. Nada más, Anelí. Entonces, me acuerdo que dijeron, ay, este cuarto, se quedan a dormir, este tipo de personas, y así, ¿no? Entonces, al dar el primer paso del marco de la puerta, hacia adelante, me acuerdo perfectamente. Siento como me quiebran, energéticamente, se me robaron mi energía, mis defensas, me empecé a sentir muy mal. Sentí que me asfixiaba. Entonces, me tuvieron que sacar. Me acuerdo que iba con una amiga nada más. Y le dije, volteé con mi amiga y le dije, me siento muy mal. Pero, de verdad, te juro que nunca en mi vida me había sentido así de mal. Por favor, vámonos. No, pero todavía no se acaba el recorrido. ¿Qué vamos a hacer? Espérate. Y yo, te juro, por favor, vámonos. No puedo, no puedo, no puedo. Me siento muy débil. Le dije, me estoy sintiendo cada vez más débil. Le dije, y ahorita siento que no puedo caminar. Entonces, mi amiga me ayuda a bajar las escaleras. Llegamos a su coche. Ella me ayudó a subirme a su coche. Así de subir mis piernas al coche. Llegó un momento en que yo ya no podía sostener mi cabeza. O sea, se me iba. Estaba muy débil. Te digo, me debilta aún por completo. Me quebraron. Yo sentí así que me robaron. Todo. Me acuerdo que en el camino le hablé a mi mamá. Dije, mamá, me siento muy mal. Por favor, pasa por mí. Estoy en tal lado, por favor. Mi amiga se iba a tardar porque iba a ver a su novio. Le dije, por favor, pasa por mí. Por favor, me urge. Me siento muy mal, mamá. No sé qué me pasa. Llegó mi mamá. Estuve, no sé, una semana, dos semanas enferma. Que soy delgada. Llegué a pesar 35 kilos. ¡Guau! Sí. Estabas en los huesos. Completamente. Era otra Nelly en una semana. Fue la, fue de lo más impresionante. Dije, ¿qué pasó? O sea, yo me veía, no me quedaba la ropa. Me veía súper demacrada. Acabada. Este, y te juro, te juro, no tenía fuerza para los botones de, no, de picarle al control. No tenía fuerza para eso. Pues si no era que tenías anemia y ya estabas a nada de una anemia fuerte. Estaba, te juro, yo le decía a mi mamá, mamá, es que me siento muy mal. Me arrastraba para caminar. No podía caminar. O sea, quería ir al baño. Era arrastrarme al baño. O sonaba el teléfono. Arrastrarme a contestar el teléfono. Y tampoco tenía fuerza para contestarlo. Me rompieron completamente. Y creo que sí es así. Ha sido como de las sensaciones de, de los lugares que no soy bienvenida. ¿Por qué, por qué esto fue una cuestión espiritual y energética? Y no fue simplemente que tuviste algún tipo de problema anémico o mala alimentación o... Ah, no, ya después indagamos. Mi amiga fue la que regresó. Yo ya no quise. Ya no quise pararme en ese lugar. Me sentí muy mal. Estaba muy mal. Pero mi amiga fue la que llegó y me dijo, ¿te acuerdas del cuarto donde entraste? Y yo sí. ¿Qué pasó? Es que falleció una persona. ¿Había fallecido hace poco una persona? Sí, tenía poquito. Como tres días. Ya, ¿y la persona en qué condiciones pasó al otro mundo? Malas. ¿Autodesvivición? Sí. Es que ese es un tema bien fuerte. Existen muchos casos de personas que llegan a un lugar y algo, o sea, una energía, una sensación. No miedo y no la interacción con alguna entidad. Es como un tipo de algo que les absorbe la energía, las ganas de vivir, los tumba y en ocasiones los empieza a orientar a ellos mismos a hacer la misma acción que ocurrió en el lugar. Ese es el punto, que este tipo de personas, hay muchos casos que después indagan qué pasó ahí, porque en estos casos, por lo general, es porque se acaban de mudar o fueron a un lugar y notan luego luego que a partir de ahí es donde se desencadenó esto. Y no hay nada más en mi vida que haya cambiado. Y en la mayoría de estos casos existe historia en el lugar que hace poco o hace un tiempo una persona se autodesubscribió de la vida y parece que desde ahí ocurren cosas de ese tipo en la casa. Entonces es extraño, es como si dos líneas, dos vertientes. Una es que el espíritu de la persona carga tanta energía negativa aún y se colapsa en ese lugar y queda en ese lugar o el espíritu o esa energía que el que llega se contamina tremendamente. Opción número dos. Y estas son por otro tipo de casos parece que hay una entidad oscura que es la que provoca que las personas hagan eso en ese lugar y he conocido dos casos de lugares que parecen los que hay. No el espíritu de alguien, sino algo bastante más oscuro que empieza a recomendar, a aconsejar y orienta a las personas. Entonces, ¿cómo le hiciste para después de semanas pesando 35 kilos y apenas sobreviviendo para salir de ahí? De ahí, pues bueno, empecé, comía súper poquito. Entonces espiritualmente yo todavía ahí no era la temporada que agarraba la onda de... ¿En qué te me estabas metida? De no, aquí no eres bienvenida. Ahí todavía yo ni idea de... O sea, era como me enfermé, no sé qué comí, buscar la explicación, ¿no? Pero después de eso me acuerdo que empecé muchísimo a meditar. Me ayudó muchísimo de relájate, no pasó nada, este, no te enganches, déjalo ir. Y así, solamente así fue como que dije, esto no me pertenece. O sea... ¿Qué cosa era lo que no te pertenecía? Ese malestar, esas náuseas, esos vómitos, todo eso que yo sentía, esa tristeza, mucha tristeza, eso no era mío. O sea, esa no era la Nelly, para nada. Entonces fue lo que dije, no, no, esto no soy yo. Familia nocturna, tomen apunte esto que nos acabas de decir, porque eso no lo sabía de este caso. En muchos de los casos que yo he escuchado, donde llegan a un lugar en el que hubo un evento de ese tipo y la persona está afectada, la sensación de tener sentimientos que no le pertenecen se repite y se repite y se repite. Y he escuchado muchos casos que se solucionan tal cual con la metodología que acaba de decir Anneli, Anneli, perdóname, que es el poder hacer una separación entre las emociones que me pertenecen y reconozco como vías y estas que no me pertenecen y no sé por qué están. Y eso empieza como que a separar el vínculo de cierta forma. ¿Algo así te empezó a pasar? Por supuesto, era un choque, porque yo decía, ¿por qué me siento así? O sea, yo no tengo ese tipo de pensamientos, ¿por qué estoy vomitando tanto? ¿Por qué tengo náuseas? ¿Por qué la ansiedad? ¿Por qué la desesperación? Yo no soy así. Y el hecho de querer estar encerrada con las cortinas, o sea, en completa oscuridad, yo decía, no. O sea, yo era de levantarme, abrir las ventanas, poner música, lo contrario. Entonces, ahí fue cuando dije, no, no, no. Después de enterarme de que esta persona había pasado, ¿no? Entonces dije, ah, es esta persona. Esto es completamente ajeno a mí. Esto le pasó a él, tal vez era lo que él sentía. O más bien lo que siente en ese lugar y por eso me robó. Porque así lo sentí, que me robó. Y ya, o sea, déjalo ir. Pero no te quedes así, porque si no, no vas a salir adelante. No vas a subir de peso, vas a seguir arrastrándote. O sea, eso era lo que me molestaba muchísimo. Que me hayan robado todo lo mío como para arrastrarme. No tener fuerzas para picarle un botón. Era absurdo. ¿Cuánto tiempo duraste desde que empezaste ese lugar hasta que empezaste a mejorar? Me tardé. Me tardé, yo creo que seis meses en subir de peso. Seis meses en subir de peso. Y empezar a romper el vínculo, ¿cuánto fue a partir de que lo tienes a que empiezas a romperlo? Tal vez un mes. ¿Cómo un mes? Sí, que empecé, yo, yo, no, 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 estos pensamientos no son tuyos. No te pertenecen. Pensamientos intrusivos, o sea, cosas que venían a tu cabeza y te empezaban como a... Vocecitas. Vocecitas. ¿Las vocecitas tenían algún tipo como, igual que reconociste esa voz de viejita, ¿tenían alguna forma de hablar específicamente? No, 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 nada más como, te digo que a veces no me declaro experta ni que yo esto lo... Esa experiencia de alguien que lo ha vivido, nada más. Palabras que se me venían a la cabeza, así, depresión. Y yo me sentía muy triste, muy... no quiero salir de mi cama. Este, me daba miedo salir de mi cama. Ese tipo de cosas. Ya, como agorafobia, salir del cuarto te generaba ansiedad. Bajar el pie de la cama me daba miedo. ¿Por qué te daba miedo bajar el pie de la cama? No sabes. Nunca. Ya, como ansiedad generalizada. Ya, te entiendo, te entiendo. ¿Tenías ataques de pánico también entonces continuamente? Sí. Sí, pero... Pero diferentes a los que cualquier persona tenía. ¿Cuál era la diferencia? Esta onda de bajar el pie de la cama no era un ataque de ansiedad que yo pudiese haber tenido anteriormente. Sí, no tenía sentido alguno. No. ¿Y qué pasaba? O sea, si intentabas pisar, ¿era la sensación como que te fueran a agarrar? ¿Cómo que había algo ahí? ¿Cómo que te ibas a manchar? ¿Cómo que te podías lastimar? ¿Cómo qué? Quería vomitar. Mucho. Ya, o sea, como si fueran a regresar los malestares. Sí. Me acuerdo que todo ese tiempo fue la sensación de vomitar y vomitar y vomitar. Muchísimo. Qué fuerte. Ok, qué fuerte. Esto es muchísimo antes de la situación relacionada con el broker, las casas y esto. Estamos hablando de unos 5, 7, 10 años antes. Sí. Más o menos. Un poquito. Ok. Desde pequeña tienes una situación con sueños. Lo que habla que puede ser que ya desde ahí se puede intuir que pudieras tener algún tipo de sensibilidad, que no estaba el 100% del tiempo. A veces sí, a veces no. Difícil de diferenciar de la realidad en general. Simplemente era algo que se hacía diferente. De repente estaban estos mensajes. No era todo el tiempo, era de vez en cuando. Vas creciendo. Vas creciendo. Tienes esta situación en este lugar que estás haciendo un servicio social, un trabajo social. Estás hablando que estás cerca de los 20 años aproximadamente. Pasan años y después esto se intensifica ya con las casas porque ya son fenómenos más directos. Un video que ves una sombra, una voz que te está llamando al oído. Empiezas a ocurrir situaciones dentro de un lugar. Hablas con una persona o trabajas con una persona que tiene sus creencias muy respetables, pero sus creencias y su espiritualidad está chocando con la tuya y genera ciertos estragos. Ok. ¿Qué más ocurre en tu vida dentro de este anecdotario paranormal? Igual de casas y sueños. Me acuerdo que siempre he tenido una amiga de toda la vida de kinder. Amigas así chiquititas desde kinder. Me acuerdo que yo la visitaba en su casa. Pero me acuerdo que jugábamos y había un cuarto al que su mamá siempre nos cerraba la puerta. Y de hecho, o sea, yo en broma de adolescentes le decía el cuarto prohibido, no nos podemos meter al cuarto prohibido. Pero era broma. O sea, yo jugaba y le decía las bromas a mi amiga. Entonces, yo creo que llegué a entrar a su cuarto prohibido tres veces en todos estos años de amistad. Y, pero pues de chiquita desde kinder. O sea, juntas jugábamos primaria, jugábamos en su casa siempre, convivíamos. Una amistad muy bonita. Entonces, fue hace poquito, de hecho. Yo tengo este sueño donde veo a un bebé en una cama acostadito. Un bebé, te estoy diciendo, de meses. No llegaba al año. Unos seis, siete meses tal vez. Y, pero yo veía al bebecito acostadito, cobijado, envuelto en cobijas amarillas. Y, y solamente me veía. Lo veía en medio de la cama. No reconocía yo el lugar. Y entonces, pues a mí la sensación y las palabras que se me venían a la cabeza eran. Tristeza. Descuido. Hasta quiero llorar. Soledad. Negligencia. Entonces, lo que yo veo, yo observo el lugar, o sea, lo veía a colores, a comparación de otros sueños. Lo veía a colores. Entonces, yo decía, pues, este lugar, ¿cuál será? No, no, no me hacía clic en mi cabeza. Entonces, lo dejé ir. Porque, pues, tal vez fue un sueño X. Y pasaron, tal vez, 15 días. Después de esos 15 días, vuelvo a soñar al bebé. Igual en su camita, las mismas sensaciones. Y yo decía, pues, es que es un bebé. O sea, ¿qué mensaje me puede dar si está súper chiquito? Y dije, pues, observa. Me puse a observar la cama, el cuarto, el techo. Las puertas, los detalles. No sé por qué hacía eso. Y llegó a mi cabeza el cuarto prohibido. Entonces, le hablé a mi amiga. Y le dije, oye, ¿el cuarto prohibido todavía existe? Sí, de hecho, sí. O sea, sigue prohibido. Así como tú lo decías, nada. O sea, nos metemos, sí, pero nada más para pasar. Porque ahí lo ponemos como de bodega. Y después, este, mi amiga, le dije, oye, este, es que no sé cómo decirte. ¿Qué pasó, Anely? Y yo, bueno, ahí te va. Pero no quiero que te asustes. No quiero mover ahí cosas. No quiero problemas, así. Ni pelearnos. Pero de casualidad en tu casa había un bebé. Es que soñé tu casa. Y soñé el cuarto prohibido. Y veía un bebé chiquitito. Cobijitas amarillas. Y era el cuarto prohibido. Lo veía en medio de la cama. Y hace una pausa. Y me dice, sí, sí, sí. Y tenía un hermano. Ah, ok. Le dije, ok, ok. Entonces, yo creo que soñé a tu hermano. Y me dijo, pero ¿qué pasó? Y yo, no, no pasó nada. O sea, todo bien. Con tu hermano. Y no me dijo nada. O sea, me cambió el tema. Y yo dije, no quiere platicar. Igual y ya toqué ahí vibras. O cosas muy sensibles. Entonces, colgamos. Yo lo solté. Lo dejé ir. Porque pues yo ya había dado el mensaje, ¿no? Que yo creo que era decirle que había soñado con su hermano. Después de eso habló, me marcó como media hora después llorando. Que acababa de hablar con su mamá. Y su mamá le dijo que sí, que había fallecido su hermanito en ese cuarto. Y que por eso no quería que nos metiéramos al cuarto. Porque habían ocurrido varias tragedias con su hermanito. Pues que falleció por que se le complicó una enfermedad. Y no se dieron cuenta. Pues como tal vez. Yo me imagino que fue así como de. Ah, se enfermó. Pero no pasa nada. Al rato se recupera. Una gripa que se vuelve neumonía. Así fue. Neumonía. Entonces, este. Pues mi amiga llorando mucho. Pero mucho, mucho, mucho. Y pues somos amigas de kinder. Así. Y yo, pero tranquila. No pasa nada. Yo lo vi. Lo vi bien. O sea, lo vi a colores. Le dije, eso es lo bueno. Lo vi a colores. Está bien. O sea, porque hay gente que he visto en blanco y negro. Se ve muy fea. Le dije, lo vi bien. O sea, lo vi en su cobijita. Y nada más. Se veía su carita bonita. No te preocupes. Le dije, nada más. O sea, quise preguntarte. Porque pues vi el cuarto y ya. Y me dice, lo que pasa es que mi mamá en su tristeza y en su culpa, pues quiso. De suscribirse. Sí. Y las dos estaban llorando. Y la mamá le pedía perdón. Y yo, pues es que, o sea, no se pide. Ya, ya fue. O sea, él está bien. O sea, le dije, está bien. Y hablé con su mamá. Le dije, señora, no se preocupe. Él está bien. Es un bebé, es un ángel. No pasa nada. Y le dije también, lo vi a colores, señora. Dices que has visto personas que no están a colores y no se ven bien. Cuéntame de eso. En mis sueños, sí. Igual con mi papá. O sea, mi papá cuando me visita es, entra a mi cuarto y lo veo normal. O sea, resplandeciendo su camisa. Como siempre se vestía. Su camisa, su pantalón de vestir. Y, pero, luz. Mi mamá luz. Muy bonita. Y, y, y a color. Me acuerdo que en ese sueño. O sea, en, en ese sueño platicamos. O sea, me acuerdo que yo estaba muy enojada porque se había ido. Y, y le reclamé. Le dije, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Sí, estaba muy enojada. O sea, yo así. Me dejaste. Y yo la más chiquita. Y todavía no estaba preparada. Teníamos muchísimas cosas. Tenía un viaje, papá. Quería enseñarte las fotos. Porque nos gusta la fotografía. Y siempre me daba las críticas de, oye, te faltó. Le hubieras puesto este ángulo. Hubieras jugado un poquito con esto. Y si lo hubieras tomado así. O sea, mi papá me daba, este. Crítica constructiva de mis fotografías de viajes. Entonces, estaba yo muy triste. Porque había sido. Yo tenía mi viaje programado. Para diciembre. Finales de diciembre. Para pasar año nuevo. Y mi papá fallece a principios de diciembre. Entonces, fue así como. Yo entro en un show. Me voy. No me voy. ¿Qué hago? O sea. Y yo. Ya tenía todo pagado. Y yo dije. Tengo de dos. O me quedo aquí. Berreándole. O me voy allá a tomar fotos. Que era lo que le gusta. Y me fui. Tomé muchas fotos. Y me acuerdo que fue un año nuevo muy triste. Y le reclamé eso. Le reclamé eso. De no te pude enseñar mis fotos. Y no me decían nada. Solamente se me quedaba viendo. Así como de perdón. Y después de eso. Me sucede que. No sé por qué. Encuentro. De la nada. Una hoja. Con números. Y. Y me acordé que él tenía una cajita fuerte. Entonces dije. Vamos a probar. ¿Qué pasa? Y le abrí. Eran los números de la cajita fuerte. Y la hoja la encontraste en tu sueño. La encontré. No sé. Ni qué hacía en mi cuarto. Porque pues. No tiene nada que hacer ahí. Una hoja con números. No. Y abro la caja. Ay. No papá. Y encuentro todas mis cartas. Todos mis dibujos. Que le hacía de pequeña. Con los stickers. Las calcomanías. Y todo. Y dije. Ay. Perdóname papá. Por haberme peleado contigo. ¿Cómo te sentiste? Muy contenta. Porque. Ay. Estuvo cualquier papá. Pues los escuchas ahorita. Dicen. Es basura. Ya estoy llena de basura. De tantos dibujos. De mis hijos. Y. Y leí. Y leí las cartitas. Que le hacía yo a mi papá. De te quiero mucho papá. Y cosas. O sea. Cosas así. Pues es que es mi papá. Entonces. De hecho. Fue aquí en Monterrey. Cuando falleció. Entonces. Pues. Monterrey. No somos tan amigos. Y. Pues me sentí muy. Muy contenta. O sea. Dije. Guau. Tantos años. Guardó esto. En su casa. O sea. Esto era su tesoro. Entonces. Sí. Sí. Le pedí perdón. Despierta. Obviamente. Este. Y me sentí mal. Obviamente. Me sentí muy mal. Por haberle. Reclamo. Por no haberlo dejado hablar. Pero se me quedaba viendo. Después soñé con él. Y ya hablamos. Y ahora sí. Tuvimos nuestra conversación. Y. Y me dijo. Perdóname. Este. Yo no me quería ir. Te quise esperar a que. A verte. Porque no quería que viniera. A visitarlo. Al hospital. No quería que lo viera en cama. Y. Y yo quería. Este. Pues esperarte tu viaje. Porque. Me acuerdo que me contaste. En el hospital. Que ya. Tenías programado. Tu viaje. Quiero que sepas. Que estoy muy orgullosa de ti. Tomas. Putas muy bonitas. Y me reí. Y le dije. No. Y le dije. Pero ya no vas a estar. Para decirme. Cómo me salieron las nuevas. Estabas. Y. Después de eso. Me dijo. No. Sí las vi. Vi que estabas en la nieve. Y yo. Porque si. Estaba en la nieve. Fue así como de. Sentirlo ahí. Que estuvo contigo. Sí. Fue como. Muy lindo. La verdad. Entonces. O sea. Yo. Yo era. Como de. Sentir la nieve. Decir. No le puedo contar esto a mi papá. Porque era quien le contaba. De que. Me fui a tal lugar. Y conocí esto. Ahorita que dijiste. Japón. Dije. Ah. No le conté eso tampoco. Entonces. Este. Pues pasa eso. ¿No? Tuvimos nuestra conversación. Perdóname. Yo te perdono. Y. Ahí quedó. Pero lo veía colores. Y le conté a mi hermano. Oye. Soñé a mi papá. Pero. ¿Cómo lo viste? Y yo. Bien. No. 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 O sea. ¿En qué escenario? ¿En qué lugar? ¿En dónde estaban? Y yo. ¿En un lugar blanco? No se veía nada. O sea. Era un lugar muy iluminado. Le dije. Y me dijo. ¿Y él? Yo. Precioso. Se veía muy bien. Le dije. Como siempre. Bien vestido. Camisa planchada. Y con una luz muy bonita. Le dije. Y paz. Mucha paz. Ok. Después de eso. Tuve otro sueño. Con mi papá. Me acuerdo que entró. Estaba yo en mi departamento. Ya no estaba en casa de mi mamá. Y. Entra a mi departamento. Y me dice. ¿Cómo estás? Se sienta en la cama. Y yo. Bien papi. Y tú. O sea. Siempre te pláticas. Y yo. Bien papi. Muy bien. Pero tú. ¿Cómo estás? Cuéntame. Bien. Bien. Vengo un ratito a visitarte. Está muy bonita tu casa. Y yo. No papi. Está bien chiquita. Es un depa. Y me dice. Pero ya estoy yo. Y yo. Gracias. Y. Después de eso. Me dice. Oye. Nada más. Vengo a decirte rápido. Que le digas a tu hermano. Que lo. Que yo soy el que lo visita. Y yo. Ok. ¿Quieres que le diga que. Que lo visitas. O que. O que lo vas a visitar. Y me dice. No. Dile que yo soy el que lo visita. Y lo voy a visitar. Dile que si ve. Que se mueve la colcha. O la sábana. No se asuste. Que soy yo. Y yo. Ay pa. Es que es el más miedoso. Y. O sea. Yo con papá. En una relación así. Entonces. Hablo con mi hermano. Y le digo. Oye. Dude. Este. Pues que hice mi papá. Pues que. Si ves ahí. Que se te mueve. La cama. O algo. No te asustes. Que es él. Ay. Enlí. No me andes diciendo esas cosas. Ya sabes que. No me gusta. Y yo. Yo sé que no te gusta. Y que te da miedo. Pero pues. Me dijeron que te dijera. O sea. Yo estoy cumpliendo. Ay no. No estés dando lata con tus cosas. Ya vas a empezar. Y yo. Bueno. Ya te dije. Después no quiero que me hables. Y. No sé. Creo que a los tres. Cuatro días. Mi hermano. Pues. Llega a la casa. Estábamos ahí. Comiendo en casa. Mi mamá. Y me dice. Que entorno. Como en tonito de miedo. Oigan. Ayer en la noche. Se prendieron todos los juguetes de los niños. Y yo. Te dije. Te dije. Que te iban a ir a visitar. Pero no me hiciste caso. Te dije que no te asustaras. No manches. Si me asusté. Pues es que ya estaba todo apagado. Y yo. Pero te dije quién era. Y le dije. Igual también. Si se mueve la sábana. No te asustes. Ya Anely. Y yo. Es que es en serio. O sea. Me dijeron. ¿Quién te dijo? Mi papá. Anely. Ya aplácate. Y yo. Bueno ya. Porque le da miedo. Entonces. Pasa otro sueño. Blanco y negro. Y otra vez es con mi papá. Me acuerdo que nos. Estábamos en el centro ahí. De San Luis Potosí. Y. Pues mi papá tenía. Pues tiendas ahí. En el centro. Y este. Pues siempre nos quedamos de ver. En un punto. Medio. Los dos. Ahí en el centro. Para yo no tener que recorrer todo. Y justo en ese punto. Nos encontramos. En el sueño. Y era. O sea. Como está. Me acuerdo que entré. Entramos a una. Tipo. Cafetería. Restaurante. De esos como que. Hace mil años. ¿No? Porque se veía el lugar. Que ya había pasado tiempo. Antiguo. Descuidado. Se veía antiguo. Antiguo. Sí. Esa era la palabra. Como cafetería. Antigua. Entonces. Me acuerdo que nos encontramos. En el centro primero. Afuera. Y nos saludamos. Yo siempre que. Que veía a mi papá. Era saludarlo de beso. Y nos abrazamos. Me acuerdo que ese fue el primer abrazo. Que le di a los sueños. Entonces lo sentí. Y dije. Mi papá. Y no. Me dijo. Pásale. Este. Quiero que conozcas a alguien. Y yo. Ay no. Oye. No. No. No quiero conocer a nadie. Soy contigo. Y. Entramos a. A la cafetería esta. Que se veía antigua. Porque mi hermano ya me había dicho. Siempre que sueños con mi papá. Observa todo. Todos los detalles. Para que me los cuentes. Y entonces. Este. Lo que sucedió ahí fue que. Veo. A dos personas. Más grandes que yo. Obviamente. Y me dicen. Me dice mi papá. Ellos son tus hermanos. Y yo. Ah. No sabía. Entonces. Ok. Yo a mi papá. Pues te digo. Que yo lo veía con luz. O sea. Lo veía color. Y todo. Pero ellos no. A ellos los veía. Diferente. A. Era. Hombre y mujer. A él. Lo veía. Como arrinconado. Así. Con miedo. No hablaba. O sea. Como. Yo. Yo. En mi cabeza. Se. Se me venía. La idea de. Que tenía. Prohibido hablar. Y a la mujer. Yo la veía. Agazapada. Viéndome. Sin parpadear. Y. Gris. Su cabello. Se ve. Parecía bruja. O sea. Perdón. La palabra. Bruja como de cuento. Sí. Como. Ay. Como la película de. La que lleves o. Del mago. Ah. De la espada en la piedra. Sí. Así. Cabello cortito. Y el cabello así. Como. Enmarañado. Así. Esponjado. Grande. Sí. Sí. Así. Cortito y así. Como. Y a ella. Yo la veía. Así que me veía. Pero no me quitaba los. Pero. Se sentía la mirada. De que. Con rencor. Con. No se sentía. Buena vibra. Y le dije. Pues. ¿Qué hago pa? O sea. Pues. No hablan. Y le dije. ¿Y por qué se ven diferentes a ti? No. Es que quiero que los conozcas. Y yo. Pues estamos aquí. Preséntanos. Me dijo. Habla con tu hermano. Él sabe. Él sabe. Dile. Dile que los ayude. Y yo. Como. Son más grandes. Hasta que él. Habla con tu hermano. Por favor. Y dile que. Que yo te dije. Que los ayudara. Ok. Está bien papi. No pasa nada. Yo les digo. Y. Salimos de la cafetería. Y. Y me acuerdo que volteé. Y ella seguía viéndome. Y viéndome así. Como. De odio. Coraje. O de. Sí. Como. Como de. No soy feliz. Y. No te quiero. Así. Entonces. Pues. Yo. Despierto. Y lo. Lo primero que hablo es. Hablarle a mi hermano. Oye. ¿Qué crees? Soñé otra vez con mi papá. Ah. A verle. Qué padre. ¿Qué pasó? Y yo estaba. Y pues le dije. Le conté. Le dije. Lo abracé. Lo abracé. Lo sentí. Como si fuera un abrazo. Como. Cuando lo veía. Siempre que. Te digo. Siempre lo abrazaba. Y me dice. Y luego. ¿Dónde fue? Y yo. La neta. No sé. Era un lugar viejo. Le dije. A ver. Dame los detalles. Y le expliqué. Le dije. Que se veía. Tal. 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 Pero se veía. Una puerta. De va y ven. Así. Es como de. Tipo cantina. Así. Claro. Que empujas. Y se regresan solas. Sí. Le dije. Como una cafetería. Así. Y me dice. Ya sé dónde es. ¿Te acuerdas? Que. En la esquina. Antes de llegar. A la tienda. Había. Un restaurante. Y yo. Sí. Era ese. Pero antes tenía esa puerta. Y yo. Ah. Ya me acordé. Con razón. Ok. Me dice. Ok. Está bien. ¿Qué pasó? Y yo. Pues. Pues nada. Que. Ayudes a sus hijos. Y me dice. ¿Qué? Se rió. ¿Por qué? Y yo. Mi papá dijo que los ayudaras. O sea. Son órdenes. Y me dice. Anneli. No. ¿Cómo crees? Y yo. Te lo juro. Y me dijo. Pero. Ok. Está bien. No pasa nada. ¿Cómo los viste? Y yo. Gris. O sea. Pero me dice. ¿Cómo gris? Y yo. Pues. Gris. O sea. No sé. A ella la veía más gris. Que al otro. Le dije así. O sea. No. No me sé. Así como que. Las tonalidades. De los. Así el matiz. No. La sé. No. Le dije. Uno se veía un poquito menos gris. Que la otra. Así. Gris te refieres. Vamos a ver para lo de la tonalidad. Entre el blanco. Yendo hacia el negro. Las tonalidades grises. O. Cuando. Algo. Que tiene colores. Los empieza a perder. Y se empieza a volver gris. Conoce. ¿Pienes grises? No. ¿Has visto cuando en las fotografías metes filtros. Que se ve como. Si se ven muy tenues los colores. Y hay muchos tonos grisecitos. No. Si se veían muy muy grises. O sea. Como si fuera un dibujo a lápiz. Sí. Muy gris. Ok. Así sin vida. Sin vida. Así. Muy bien. Y cuando dices que uno era más que el otro. Es que una traía más rayones de un gris más oscuro. Más oscuro. Sí. Ok. Más hacia el negro. Ajá. Completamente más gris. Perfecto. Y me dijo. Eso no está bien. Y yo. Pero ¿por qué no está bien? O sea. Pues es gris. Y me dice. No. No. No está bien. Porque él. Como él va a estar a color. Y ellos. Que están amigos. Pues. En gris. Y le dije. Pues no sé. Investiga tú. Yo no sé. Yo nada más estando pasando mensajes. ¿Tú conocías a estas personas en la vida real? ¿Alguna vez los habías visto? En mi vida. De hecho. Me mandó fotos. Y le dije. Ah sí. Sí. Sí son. ¿Eran las mismas personas? Sí. ¿El cabello así? No. 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 Para nada. Se veía peinada. Pero en el sueño se veía diferente. Ok. ¿El rostro era el mismo? Sí. Yo creo que por dentro así estaba. Ya. ¿Y la mirada? ¿Normal? ¿Normal en la vida real? En la fotografía. En la fotografía. Sí. Ya. ¿Y la fotografía reciente? ¿O se la tomó? Sí. No, 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 no. Como que él. ¿Redes o? Sí. De algún lado lo tomó. Lo tomó y me lo mandó y me dijo. Mira, son ellos. Y yo sí, sí son. Ya. Y le dije. Oye, pero tengo una pregunta. ¿Por qué él no habla? Me dijo, ¿cómo? Y yo es que yo lo veo con mucho miedo a hablar. Me dice, pues porque le tienen prohibido hablarnos. Y yo, ok. Las palabras que tuviste en tus sueños. Sí. Y me dice, y pues no tiene el carácter suficiente como para decirles que no. Le dije, está bien. Le dije, ok, pues no es mi problema, como siempre. Es el suyo, ¿no? Y ya le dije, pues bueno, tú ya sabrás si ayudas o no ayudas. O si ayudas, te pasé ahí el mensajito. Está bien. Y después otra vez lo soñé, pero estaba embarazada. Y esta vez me dijo que ya no me podía visitar. Me dijo, es que yo ya no te puedo venir a visitar. Ya, ya no me dejan. Ya no te voy a poder venir a visitar a tu casa. Así me dijo. Y yo, pero yo llorando en mis sueños. ¿Por qué ya no? Pero platicábamos bien padre. Es que ya no puedo. Y yo, ¿por qué, pa? Pero no me quiso dar la explicación. No, porque ya no me iba a poder visitar. Lo soñé hace poquito. Pero no hablamos. Nada más lo vi que entró al cuarto y ya. ¿Estaba a colores la última vez que lo viste? Sí. ¿Y también esa última vez en la que se despidió y dijo que ya no? Sí. Ok. ¿Entró en tu cuarto en ambas ocasiones? Sí. Sí. Y del momento en el que fallece tu papá a el momento en el que te dice que ya no puedo hablar, ¿cuánto tiempo pasó? Años supongo, ¿no? Como dos, tres. Dos o tres años. ¿Y más o menos cuántos sueños fueron? Fueron muchos. Muchos. Sí. ¿Incontables o menos de cincuenta? Yo. Es que era como tal vez dos o tres sueños por semana que me he visitado. O sea, incontables. Estás hablando de cientos de sueños fácilmente. Sí. Y era platicar. O sea, es que siempre estábamos acostumbrados a platicar. Nos íbamos a desayunar. Y era sentarnos a platicar en el desayuno. Él y yo. Ya. ¿Te ayudó en tu duelo el poder tener estas visitas? Sí. De hecho, mi duelo lo trabajé antes de que falleciera. ¿Por qué? Pues porque algo en mi cabeza. ¿Te decía que iba a suceder? Las palabras. Sí. ¿Esas palabras que entran en ti, que ves en tu mente, es sonido o es imagen? Ambas. Porque si me han tocado escuchar la voz de no. ¿Y esa voz es tu voz o es la de alguien más? La de alguien más. Masculina. Masculina. ¿Es una voz que reconoces? No. ¿Es una voz autoritaria? Sí. Sí. ¿Es autoritaria como positiva o autoritaria imponente negativa? Positiva. Positiva. Sí. Las cosas que me han ayudado, sí, positiva. Positiva. ¿Y la emoción que te transmite cuál es? O sea, ¿cómo te sientes al escucharla? Me da seguridad. ¿Es una voz segura? Sí. ¿Es como de un mandato, pero de un mandato que transmite seguridad? De... Es por tu bien. Ya. Sí. ¿Le tienes algún nombre a esa voz? Pepe Grillo. ¿Lo tienes como Pepe Grillo? Sí. Ok. ¿Y las imágenes cómo son? Solamente veo la palabra. ¿En un pizarrón, en una hoja, en un fondo negro, en una pantalla de computador, en un celular, en el cielo? No, es como si hubiera una especie de pizarrón mental. Ajá. Ajá. Y la palabra. ¿Qué color? Como diapositiva. Como diapositiva. ¿Fondo blanco? No. 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 Es negro y las palabras blancas. Negro, palabras blancas. Las palabras aparecen como en el... o sea, recorriendo. Están constantes. Ahí sí. Y se mantienen fijas. Sí. ¿Se ven escritas o se ven como si fueran de teclado puestas en la diapo? Como puestas en la diapo. Como puestas en la diapo. ¿La imagen la ves pequeña? O sea, como si fuera pantalla de un celular, pantalla de una tablet, como si fuera el cielo lleno o una pared. Ocupan toda mi casa. Toda tu cabeza. ¿Se mantienen o es borroso? Se mantienen. ¿Es como si las vieras con los dos ojos o solo con uno? Están ahí con los dos. ¿Puedes, o sea, puedes recorrer con tu mirada cada una de las letras? Sí, 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 sí. Las puedo ver así completamente. ¿Y te transmiten algún tipo de emoción? Sí. ¿Cuál? Depende de la palabra. Por ejemplo, con lo del bebé que veía así, soledad, lo sentía. ¿También están en blanco y negro? Por ejemplo, esas, no, siguen siendo diapositivas. ¿Fondo negro, letra blanca? Sí. Ok. ¿Y la tipografía es la misma que las positivas? Sí. O sea, como un arial, así. Ajá. Es una genérica. Ajá. ¿Ya el tamaño es el mismo en unas que en otras? No, cambia. Ajá. ¿Cuál es más grande? La de la voz. La de la voz. O sea, las que son positivas. Las de Pepe Grillo, sí. Las que son como de advertencia por tu bien. Sí. Y las que te están hablando algo de tus entornos, de los lugares de vivencias que son ajenas a ti, son más pequeñas. Ahí no entra Pepe Grillo. Ahí nada más. Si es de algo que cuídate, sí es grande. ¿Cómo distingues en lo escrito qué es Pepe Grillo? Empiezo con la sensación. ¿Qué sensación es? De nervios. No es ansiedad. Porque es muy diferente. Pero sí es... Por ejemplo, tuve una situación en una reunión. Una reunión. Éramos tres personas. Una pequeña reunión. Ajá. Pero yo no quería ir. Ajá. Y tenía Pepe Grillo diciéndome, no vayas. Y no quería ir. Y mi amiga insistía, vamos, vamos, vamos. Pero yo buscaba cualquier pretexto para no ir. Yo era, es que quiero un café. Es que mejor vamos por un té. O es que mejor, mira, pasamos aquí a Luxo por agua. Así. De buscar cualquier pretexto. De hecho, en el camino nos encontramos a un amigo que estuvo en la universidad con nosotros. Y yo dije, de aquí me agarro. Voy a echar plática con él y extenderla lo más que se pueda para... Para no ir. Para no ir. No se le olvidaba porque ella quería ir. Pero algo me decía, no vayas. No vayas. Y sí, era, era la voz, no vayas. Ay, Pepe Grillo. Ajá. Y llegamos al lugar. Y entramos, X. Un lugar que nos quedamos de ver, ¿no? En la reunión. Y empezaron, ah, yo no quería entrar, o sea, yo le dije, vamos a otro lado, si quieres tomar. Yo te invito a lo que tú quieras, yo lo pago, pero no vamos. Y me dijo, mira, vamos a hacer esto. Si no encontramos lugar, nos vamos a donde tú quieras. Si encontramos lugar, porque es una avenida principal de San Luis, y es difícil encontrar lugar ahí. Lugar en el vehículo para estacionarte. Ajá. Pues nos quedamos. Yo tenía, estaba 100% segura, ingenua, que no iba a haber lugar de estacionamiento porque es muy concurrida la avenida. O sea, mágicamente, hay un lugar enfrente de donde era la reunión. Y yo le decía a mi amiga, por favor, ¿a qué? O sea, ni nos gustan estas cosas que vienen aquí, o sea, ni sabe padre, ni... Bueno, mira, si hay lugar, tú dijiste. Y Pepe Grillo decía, no entres. Y yo, es que no, no, no tengo ganas, le decía. Vamos, un ratito, cinco minutos. Y yo, va, cinco minutos. Y me dice, si no te gusta, nos vamos. Si no te sientes a gusto, nos vamos. Y yo, va, y... Pero, de verdad, cinco minutos. Cinco minutos. Ok. Me bajé. Creo que en esa temporada era de traer Nextel. Hace un buen tiempo, o sea, radio antes del celular inteligente que era. Acuérdame Nextel y mi celular. Entonces, ya entramos, ¿no? Y apenas nos están dando las cartas para ver qué íbamos a pedir. Y empiezo a sentir mucho miedo. Y... Volté con mi amiga y le dije, algo va a pasar. Porque la cabeza me lo decía. Pepe Grillo me dijo, algo va a pasar. Ten cuidado. Y ya. Vi que entraron dos personas. Y... Pues, como tenía esta sensación de miedo, empecé a observar todo. Y vi que uno se puso en la puerta. Y otro se pasó con la persona que estaba atendiendo. Nada más estaba una. Y este... Al ver yo que esta persona se queda en la puerta, dije, esto no está bien. Y volteé con mi amiga y le dije, estoy teniendo mucho miedo. ¿Algo va a pasar? Y la otra persona está haciendo muchas preguntas y se está tapando. Y llega con el mentón más arriba y no está bien. O sea, su postura decía todo. De ambos. De imponerse. Sí, de ambos. Y... Sí. Ahí nos tuvieron un rato. ¿Los tipos llegaron a saltar? Mi amiga me dijo, no tengas miedo, nos van a saltar. Y le dije, no nos van a saltar. Y me dijo, sí, ve sacando tus cosas. Y yo, ok. Pero no nos van a saltar. Algo malo va a pasar. Y me dice, Anneli, aplácate. Y yo, ok. Ándale, saca tus llaves. Y... Me acuerdo que yo traía una gorreta. Y entonces, pues ya, Pepe Grillo me dijo, tranquila. No tengas miedo. Hasta ahí quedó. Entonces, empiezan. Y de aquí, nadie se mueve. Y todos se quedan. Hasta que yo diga. Y volteé con el amiga y le dije, te dije que no nos iban a saltar. Y me dijo, mi amiga se me puso mal. O sea, le ganaron los nervios. Pero alguien tenía que estar ahí. Tomar control de la situación. Pues poner su poker face, ¿no? De... Dije, ok. Y entonces aquí entro yo. Y le dije, oye, pero... Pues es la primera vez que vengo. Yo ni quería venir. Y se rió. Y me dice, pero te tocó. Y le dije, pero ni quería venir. O sea, yo contestando. Y me dice... Mi amiga empezó muy insistente. Por favor, déjenos ir. Y volteé yo con ella y le dije, guarda silencio. Le dije, no digas nada. No digas nada. Y le dije, oye, ¿qué va a pasar con vosotros? Y me dice... Pues mira, para empezar, que tu amiga se calme. Porque pues para mí es muy fácil cargarlas a las dos y meterlas al baño. Y yo me reí muy nerviosa. Y yo, ay, no hombre. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Pues si ya vamos a estar aquí, pues vamos a ser amigos. ¿De dónde son? Y empezamos a platicar. Pero yo con un nervio y la voz de Pepe Grillo de tranquila. Llévala tranquila. Y me paré. Déjate, pongo gel antibacterial en tus manitas para que te laves. Así. Yo agarré mood de... Sí, no está pasando nada. Aquí no pasa nada. Todos somos amigos. Hasta les dije, no hombre, aquí ya somos amigos. Era Pepe Grillo que me decía, tranquila. Y entonces... Me acuerdo que cuando dijeron, de aquí nadie se mueve hasta que yo diga. De esas veces que cierras los ojos. Y me acuerdo, o sea, yo me acuerdo ver a mi mamá que decía, ¿dónde está Nelly? ¿Por qué no ha llegado a Nelly en la casa? ¿Por qué no ha llegado Nelly en la casa? Entonces, pues ahí me asusté y dije, no, si tienes que relajarte porque es tu mamá. ¿Cómo le van a llegar con que, pues no sabemos dónde está? Y empecé yo así con que, ¿y qué les gusta hacer? Y me preguntaron, ¿y qué lugares me recomiendas para ir a comer? Y yo, pues vete a donde yo no acostumbro a ir. Vete acá, está muy buena. ¿Cómo qué tipo de comida te gusta? Yo siendo la mejor amiga del mundo de mis compas, ¿no? Y me acuerdo que dije, me caíste muy bien. Y yo así. Sí. Y Pepe Grillo, tranquila, no pasa nada. Y dijo, pues pásame tu número uno, tengo amigas aquí en San Luis. Y yo, claro que sí, se lo di. Y yo, me dijo, pero te voy a marcar para que me guardes. Y le dije, ay, nada más que no seas mala onda, es que dije mi celular en el coche de mi amigo. Pues ve por él. Y yo, ok. Y Pepe Grillo, ve por el celular y dale el número. Se lo di bien, me marcó. Me acompañó una persona al coche. Y en, estuve, esos cinco minutos que me dijo mi amiga, que me prometió mi amiga que nos íbamos a ir, se convirtió en tres horas, yo creo. Se me hicieron eternas. Yo sentí que salí en la madrugada de ese lugar. Y, y hablé y les dije, oye, y luego, pues qué onda, o sea, de aquí a dónde, casi, casi. No te preocupes, tranquila, amiga. Ahorita te vas, te vas a tu casa. Yo sé que no pasa nada, o sea, tranquila. Está bien, Pepe Grillo, o sea, ya, tranquila, tranquila, tranquila. Está bien, está bien, está bien, está bien. Pero se sentía que no había buena intención. Entonces traté como de, pues lo que me decía la cabeza, de... Como dejarte fluir. Sí, de no te pongas nerviosa, que no te vea nerviosa tú segura de ti misma. Y fue lo que hice, y gracias a eso fue un... Ya se pueden ir. Muchas gracias, señoritas. ¿Qué buscaban? ¿Quién sabe? No, quise preguntar. O sea, no era una persona, no nada, simplemente se quedaron en el lugar hasta cierto punto y váyanse. No sé si iban por alguien, no sé. La verdad, no supe, no... No quise preguntarte, digo, me... Sí, sí, tu cabeza te iba indicando que sí, que no. ¿Qué podías hacer? ¿Qué no podías hacer? Ya. Eso era. ¿Qué te dijeron tus amigas después de este suceso? Me acuerdo que salimos y le dije a mi amiga, deja el carro ahí, porque fue lo que Pepe Grillo dijo. Váyanse corriendo. Y entonces mi amiga se iba, o sea, el tiempo que te toma, agarrar el coche... Enceder, sacarlo... Pues claro, estábamos en medio de dos coches, entonces fue no. Le dije, deja el coche ahí, vámonos corriendo, que pase alguien por nosotros y ya veremos cómo vamos por el carro. Y nos fuimos corriendo, me acuerdo que nos metimos a un... Como a una cocina de un restaurante o algo así. Nos quedamos sentadas en las escaleritas, me quité mi gorrita, y me agarré la cabeza, y mi amiga me dijo, ¿Qué acaba de pasar? ¿Y qué hiciste? Le dije, no sé, pero creo que tenemos que seguir corriendo. En el camino íbamos corriendo, me quité yo la gorra, la chamarra, o sea, me... ¿Cambiar el look? Sí. Llegamos a una plaza, y le hablamos a su mamá, fue por nosotros, le dijimos todo, fue por nosotros. Llevo súper rápido a la señora, y este, cambié mi número de celular, o sea, y el sentimiento de persecución. Pero Pepe Grillo me decía que ya no me preocupaba, que no iba a pasar nada. ¿Cuándo te dejó decir Pepe Grillo? O sea, porque hubo un momento que te decía, corre, ¿no? Aléjate. Sí, recientemente, de hecho, fui a visitar a un amigo, este, y pues hace home office, ¿no? Pero es de estas personas que tiene cámaras en la sala. Toda la casa está llena de cámaras, ¿sí te entiendo? Ah, sí. Entonces, este, me acuerdo que Pepe Grillo, porque me acordé de esa vez que entré al cuarto, de que me robaron todo. Ah, ok. Regresamos, ¿te acordaste de la ocasión que estabas en el servicio social? Entraste a ese lugar, y energéticamente algo te absorbió y te destrozó. Perfecto. Vas a la casa de un amigo, y ya pasaron un chorro de años. Ya, muchísimos. Muchísimos. Vas a la casa de este amigo, este amigo es como un tipo de persona que le gusta tener mucho control en el lugar, entonces tiene cámaras en todas partes, de su casa, no de su oficina, de su casa. Y cuando estás ahí, te viene la sensación de cuando estuviste en aquel lugar y perdiste toda la energía, y estuviste meses muy mal. Ok. ¿Qué ocurrió? Ah, sí. Pues tuve el flashback, ¿no? Y entonces, antes de entrar, pues, se me vino la imagen, así de dar el primer paso en el lugar. Entonces, Pepe Grillo dijo, no entres. Entonces, me quedé así, en el marco de la puerta. Y me dijo, pásale. Y yo, no. ¿Por qué no? Le dije, ¿quién estuvo aquí? ¿Cómo? Y yo, es que, a ver, no hueles. Y me dice, ¿cómo que? ¿Cómo? No, no sé, Anneli. Y yo, a ver, huele como a humo. Le dije, huele a humo. ¿Fumaste? ¿Quemaste algo? ¿Algo hiciste? ¿O quién estuvo aquí? Y me dice, no, ¿cómo voy a andar quemando en mi oficina cosas? Y yo, no, o sea, no, 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 no de papeles. Como huele a hierbas, como si hubieras quemado hierbas. Y me dice, no. Le dije, huele como a hiervería. Y se rió y me dice, ¿cómo a hiervería? No, no. Y yo, ¿entonces quién estuvo aquí? O sea, yo ya, ya en plan de, ya dime. Y me dice, nadie. Y yo, es que no, no, no me vibra que esté bien tu oficina. Alguien tuvo que haber entrado a tu oficina. Y quedó ahí, ¿no? Dije, piénsalo. Pero no, no voy a entrar, mejor platicamos acá afuera. No, pero tengo que no, acá afuera. Y entonces me habla días después. Sí, sí estuvo una persona, pero era la señora de la limpieza. Y yo, ajá. Y luego, pues es que justo la acabamos de despedir porque se había llevado unas cosas. Y en las cámaras se ve. Y yo, ¿se ve qué? Pues se ve que la señora en mi oficina está como con una especie, como de un ramito así. Encendido. Ajá, encendido y con, amarrado. Y salí haciendo esto. Y se ve que en mi escritorio avienta algo. O sea, pero yo, ¿cómo que avienta? No, o sea, como si aventara bolitas. Y yo, ok. Y me dice, yo creo que lo que holiste fue lo que ella estaba quemando. ¿Su ritual? Sí. Y le dije, ok. Pepe Grillo. Te advirtió, ok. Esta persona que tiene cámaras en la casa, te invita, vas para allá. Desde que llegas ahí y vas a cruzar, hay algo que te dice como, no debes de entrar. Después de eso percibes un aroma. Este aroma huele a hierbas quemadas. Él no lo percibe. Y aunque le estás insistiendo de, es que, ¿qué quemaste? Aquí huele a humo, aquí huele a hierbas. Él te dice, pues no estás jugando, no huele a nada de eso. Pasan los días porque tú no quieres entrar al lugar. O sea, hay algo que te dice en tu cabeza como, no es de aquí, no entres aquí, no eres bienvenida. Y pasando los días, él te marca y te dice, te tengo que decir lo que descubrimos. Hay una persona que trabajaba para mí. La despedimos porque robó algo. Pero cuando revisamos las cámaras, antes de que tú estuvieras en la casa, descubrimos que esa persona sí quemó unas hierbas y aventó cosas en el escritorio, lo que parece que es algún tipo de ritual energético, espiritual o de magia. Así fue. Ando bien. Así fue. Exacto. Ok. Esto fue hace poco o hace mucho. No. No tiene ni dos semanas. Ni dos semanas. Fue hace muy poco. Ok. Esta persona, es que tengo que dividir porque tengo varias preguntas en torno a esto. Está muy interesante. Primera parte. Hay un hermano tuyo que continuamente en tus historias te dice de qué color eran las personas. ¿Ese hermano tuyo tiene algún tipo de entrenamiento, conocimiento o sabe algo de estos temas? ¿O es nada más por curioso? Sabe. Yo pienso que sabe. ¿No lo dice abiertamente? Tampoco me dice. ¿Hace preguntas clave? Muy directas. Muy directas. Muy puntuales. Sí. Ok. ¿Este hermano tuyo que sabe, te ha dado recomendaciones en algún momento a ti? Nada más me dice cómo te sientes. Y le digo, a veces le digo bien. O sea, tengo esta sensación de, o sea, ¿me siento bien? O, por ejemplo, cuando han sido cosas raras y le digo, me siento mal. Por ejemplo, lo del bebé. Sí, le dije, me siento muy triste. ¿Y él te recomendó algo? Nada más me dijo, acuérdate que no te pertenece. Y eso es cierto. ¿Por qué él sabe eso? Terapia. ¿Por terapia? O sea, ambos. ¿Han llevado terapia por su cuenta? Ajá. Ok. Por cuestión de psicología. Muy bien. Familia nocturna. Necesito hacer acotaciones. Es que es muy interesante el caso de Anely. Hay cosas para las personas que les gustan estos temas y les gusta profundizar que aquí relucen. Parte número uno. Yo les he dicho a muchos cuando me empiezan a preguntar, oye, ¿es que me está pasando esta situación o tal situación? ¿A qué brujo debo de acudir? Y yo les digo, stop. No se los recomiendo. Lo que sí he visto que ocurre en muchos de estos casos es que el tema relacionado con mente y emociones tiene mucho que ver. Lo que entendemos como espiritualidad, que aquí entiéndanme, les voy a dar una percepción personal que si no te gusta ni la tomes, hazlo a un lado. Que si va en contra de tu marco de creencias, también mándala a volar. Que no entre en conflicto con tus ideas. Solo es mi percepción de este tipo de temas, después de tantas anécdotas, historias y porque he estado en algunos casos. Bueno, lo que entendemos como espiritualidad, realmente a ciencia cierta no sabemos que es. Punto. No tenemos idea. Si lo describiéramos, parece que estamos hablando a veces de nuestras ideas y pensamientos. Y parece a veces que hablamos de nuestras emociones, pero a veces también parece que hablamos de un tipo de conexión invisible entre los seres vivos y entre los seres existentes no visibles. Para que se entienda. O sea, con esto no te quiero decir qué ser, pero si eres cristiano, Dios, ángeles, ángeles caídos. Si crees en otra cosa, bueno, espíritus humanos, seres de otro plano astral, etcétera. Pero a veces cuando hablamos de espiritual, parece que estamos hablando de nuestras ideas, a veces parece que hablamos de nuestros sentimientos y a veces parece que hablamos entre las conexiones que hay entre seres vivos o de nosotros con los seres que son invisibles. Ponle el nombre que quieras. Buenos, malos, positivos, negativos que te construyen y que te destruyen. La situación es que como es algo muy difícil de entender porque no está bien descrito ni cimentado, parece que está muy fuera de nuestras manos. Ya acudimos a un tercero que con esto no estoy diciendo que si lo haces está mal, solo que le quieres dar la pelota a otra persona para que te resuelva la situación. Lo que yo he visto en muchos casos es que cuando lo atacas desde la parte emocional, psicológica, afecta la parte de la interconexión. Personas que traen situaciones que al llegar a lugares que tienen cierta vibra conectan y se llevan cosas cuando aprenden a dividir como lo hace Anneli, como lo hace Anneli, perdóname, la división de emociones y decir espérame, es que esto es mío y esto no. La conexión parece que se empieza a cortar. Tema importante, paciencia y tiempo. Las personas que viven una situación que ya han estado expuestas mucho tiempo, que están súper contaminadas, muchas veces están impacientes porque se resuelvan. Vean este caso, va a un lugar, en el lugar algo pasa y la quiebra energéticamente. Se le monta, se entra dentro de ella, la contamina, ponle el nombre que quieras. Entonces, pero se va a ella a su casa y a partir de ahí es todo un proceso de salida que dura seis meses, un mes en darse cuenta que hay que hacer un corte y a partir de que hace el corte cinco meses de recuperación. Entonces, constancia, paciencia y una posibilidad de recaídas en ese lapso enorme. Por eso, estos procesos, si alguien está viviendo, y se los digo porque mucha familia nocturna me ha contactado diciendo estoy viviendo esta situación, ¿cómo la resuelvo? Yo siempre se los he dicho. Yo les diría psicólogo, psiquiatra, grupos carismáticos, porque son grupos que no buscan ningún tipo de cuestión monetaria. No buscan lucrar con esto y, junto con esto, aprender qué herramientas tienes tú para poderle mover. ¿Desde ahí te suena a estas situaciones? Completamente, es lo que he hecho. De hecho, antes de venir, estaba yo en terapia y ya estaba con alguien y yo, sí, voy a ir. Y le conté los sueños y le dije, siempre le cuento yo de los sueños, ¿no? Pero se le olvida, yo creo que tiene tantos pacientes que... Ah, la de los sueños, ¿no? Me imagino. Y entonces le dije, y soñé dos veces con este bebé y lo vi así, y en la cabeza yo veía esto. Y le dije, oye, pero Silvia, Silvia, oye, pero es que no sé si ya sea mi loquera. Yo le llamo Lalo, no sé si sea Lalo, o qué onda, o sea, porque pues también pasó lo de mi papá y que me dijo esto y que los ayudara, y luego, ¿te acuerdas cuando también te conté? Y luego esto que me dijiste que pudo haber sido algo de la serie que estuviera viendo yo y que lo haya malinterpretado y así como hemos trabajado varias cosas, le dije, pues soñé esto del bebé y resultó que sí era verdad. Y le dije, pues ya no sé si estoy yo ya más loca que cuando regresé. Y me dice, no, o sea, porque también estuve en un grupo de herramientas emocionales. Entonces me dice, acuérdate que hay cosas que no tienen explicación. Las cosas espirituales a veces no tienen explicación. Entonces esto que tú sueñas, pues no se puede descartar que sí sea verdad. Sobre todo cuando se han cumplido estos sueños. Ese es un punto bien importante. Parte de este caso es de lo que me llama la atención. Las personas cuando hablan de los sueños quieren hablar como de un hecho que todos los sueños forzosamente son la entrada a otra dimensión y es un a-a. Ahí estás, ahí estás haciendo muy chiquito un fenómeno bastante más complejo. Tu cerebro por tus vivencias del día a día también utiliza los sueños para descargar toda la porquería que estás cargando. Y entonces si en tu entorno de forma inconsciente has detectado personas que te quieren atacar y que te dejan tenso, oye, de repente en la noche sueñas monstruos que te quieren atacar y te dejan tenso. Es un reflejo de lo que estás viviendo en el día a día. Que tu cerebro te está diciendo a gritos de una forma muy artística. Estás viviendo estos niveles de estrés, necesitas hacer algo. Si en tu vida eres una persona que continuamente huye de los problemas y sueñas todo el tiempo en persecuciones, que algo te persigue, te están hablando de tu estilo de vida. No te están hablando de otra realidad en la que viviste otra vida y que con esto, con esto no te quiero decir que eso exista o no exista, pero es que hay muchos fenómenos dentro del tema de sueños. ¿Cuándo cambia la cosa? Oye, en un sueño se me aparece una persona que en la vida he visto que inconscientemente tal vez en algún momento viva, puede ser, no lo puedo constatar, va. Pero me dio un dato que yo no tengo manera de constatar en el mundo real. O sea, yo no puedo saber esto. Ejemplo, en el sueño vino y me dijo que en tal habitación, de una casa en la que nunca he estado adentro, debajo de tal cosa, que yo cómo puedo saber si eso está o no, se va a encontrar una carta que trae la respuesta a tal tema. Carajo, más específico es imposible. Y entonces voy al lugar con mucha vergüenza, porque ni me consta ni sé ni sí ni no, y digo las cosas y resulta que están tal cual venía en el sueño. Y resulta que esa persona tenía tiempo de fallecido y era XY. Y ahí es donde dices, esto es extraño. ¿Por qué? Porque la información que tuve en el sueño era información del mundo real, lejos del alcance de mi conocimiento. Pero lejos es a una distancia imposible que la tuvieras. Hay muchos fenómenos en torno al sueño muy interesantes. La parte que me gusta, se ve que tú has llevado una cuestión de terapias porque logras hacer divisiones de tus percepciones internas. Has hecho mucha introspección. Es notorio. Ando bien, ¿verdad? Sí. Quiero decirles que no habíamos platicado previamente de estas temáticas, pero por lo que ella me dice, me resulta muy obvio. Con estos temas, esas son grandes herramientas porque te permiten desarmar lo que se está viviendo. Y lo que te dijo la psicóloga es correcto. No tiene una explicación. ¿Por qué? Porque puede ser muchas cosas. La explicación en sí a veces es a modo personal. Existe algo que se llama la semiótica. La semiótica es el arte de que un símbolo, un signo representa muchísimas cosas. Esto es muy importante porque en psicología existen cosas llamadas el anclaje que van mucho de la mano con la semiótica. Pero en la magia existe algo que se llaman los sigilos que se parecen bastante. Otra cosa es cosas que se llaman de la alta magia que son invocaciones que ya ese es otro tema. Pero en la cuestión de sigilos, muchos de ellos, no todos, y la cuestión de anclajes, parece que tienen raíces bien parecidas, es un tipo de simbología que tú escribas para generar como una conexión que te va a hacer que recuerdes algo y te lleva a un estado mental y emocional específico. Y eso hace lo que muchas personas lo llaman a su manera, que de cierta manera estás decretando, pidiendo al universo y atrayendo cosas. Se puede entender, sí, pero también se puede entender que estás dirigiendo tu atención, consciente e inconsciente, a una meta específica. Por medio de estos símbolos y signos, cuando tú llegas a ver, ejemplo, yo pongo una línea con una línea así y un círculo alrededor y pongo un punto rojo. Y eso para mí significa que voy a encontrar a la persona correcta y tiene que ser una persona de estas características. Oye, a partir de ahí, cada vez que lo dibujo y todo, empieza a ocurrir que cada vez hay personas a mi alrededor con ciertas características, no el 100, pero ciertas. Y me empiezo a dar cuenta que me estoy rodeando de las personas correctas y eventualmente estoy con la persona correcta. Y digo, lo atraje. Sí, sí y no. O sea, lo atrajiste, pero lo buscaste y lo buscaste de una forma tan fuerte que a tu cerebro le dijiste exactamente en dónde prestar atención. Entonces comenzó a resultarle interesante para él cosas que antes no lo eran por medio de ese sigilo. Y cada vez que veías el símbolo, tu cerebro regresaba al estado de decir, hey, ¿qué estoy buscando? Esta persona de estas características. El punto es que ese sigilo te lleva a un estado mental y un estado emocional muy específico. En los sueños existe la semiótica y cuando llega un lugar que no sé qué significa, pero me deja un estado emocional muy específico y un estado mental puede ser parte de la semiótica aplicada de esa manera. Es como cuando vas y ves el cuadro de un pintor que tiene arte abstracto y te genera emociones, pero sí el cuadro no te los dice de manera directa. Entonces es la proyección por medio de una imagen que te lleva a un estado mental y físico y emocional muy específico. Entonces, bueno, discúlpenme. Ustedes saben que me apasionan estos temas y ahorita estamos tomando una temática que es muy interesante. ¿Cómo te estás pasando, Aleli? Discúlpame, no te he saturado de tratar. No, no, no. Es que está súper bien. Yo estoy completamente de acuerdo. ¿De acuerdo? Tu estado de ánimo. Cada quien tiene diferentes perspectivas y cómo te sientas es como lo vas a interpretar. Totalmente, totalmente, porque el estado de ánimo siempre va a funcionar como si fuera un lente y una óptica y el lente con un filtro de color. Es bien simple. Esto es bien interesante porque ¿recuerdan el efecto 3D antiguo? El efecto 3D antiguo, un dibujo, yo lo hago con dos líneas azules y rojas, en simultáneo, en paralelo. Yo me pongo unos lentes rojos y veo algo, me pongo unos lentes azules y veo algo, me pongo un lente de uno y uno y se hace tridimensional. Pero si me pongo los rojos, creo que dejo de ver el rojo y solo veo el azul. Si me pongo los azules, creo que dejo de ver uno de los dos y solo veo el otro. Pasa exactamente lo mismo con las emociones. Cuando tengo una emoción, hay cosas que dejo de percibir. Cuando tengo otra emoción, hay cosas que dejo de percibir que con el otro lente estaban. Cuando tengo emociones conjuntas, hay cosas que resaltan de forma tridimensional, pero otras desaparecen. Entonces, la emoción me cambia mi óptica y mi percepción y hace por ende que entiendas las cosas de manera diferente. Bueno, el punto es, y esto está cañón, que nunca lo había tocado, pero entidades muy oscuras te llevan a estados emocionales muy específicos para tenerte así y eso lo hacen que ciertas cosas resalten y entonces se vuelve lógico que hay personas que tienen contacto con este tipo de entidades y tienen perfiles y patologías muy específicas pero repetidas entre todos ellos. Son las mismas y las mismas y actúan exactamente igual, les interesan las mismas cosas, buscan las mismas cosas y eso parece como si trajeran unos lentes donde la realidad la ven de forma similar. Eso es interesante y me refiero que siempre están cargados por lo general de cuestiones relacionadas a ansiedad, depresión, destrucción, búsqueda de poder, utilización de las otras personas, ver a los demás siempre como enemigos, una cuestión como de posicionamiento de poderes, paranoias generalizadas, todas estas cosas si te fijas hay perfiles de personas que siempre están en ese grupo y cuando entras en los planos espirituales terminas haciendo conexión con que probablemente están en prácticas no verbales sino explícitas de ciertos tipos. Pero bueno, yo ya me alergué demasiado y yo ya me apasioné un montón con esta cosa. ¿Cómo te has pasado, Anely? Bien, de hecho me acabo de acordar de otro sueño. Adelante. Ahorita que estabas hablando, contando la historia, igual con mi papá, me acuerdo que nosotros nunca peleamos herencia, nunca, pero fue en la temporada que yo estaba enojada con él. Sí. Porque le dije, me dejaste desprotegida y todos mis reclamos, ¿no? O sea, ya estaba grande también. Entonces, me acuerdo que en un sueño me dijo, que dijiste que encontraran, ¿no? Este de la nada. Me acuerdo que en un sueño me dijo, busca en el librero, busca los documentos en el librero. Y yo, ay, papá, o sea, no me voy a poner a buscar, o sea, es un librero, ¿Qué te cuesta decirme, en este libro no muete tal, número, enciclopedia tal, ¿no? Y me acuerdo que le conté a mi hermano también, le dije, oye, pues que busquemos en los papeles de no sé qué, que en un libro. Ah, perdón, que en el librero, perdón. ¿Cuál librero? No sé, no me dijo. ¿En qué parte? No me dijo, nada más me dijo, busquen en el librero. No hemos buscado. ¿No han buscado en el librero? Es que dices, no. ¿Para qué? O sea, ¿Qué vamos a encontrar? Si se lo anda peleando otra gente. ¿No les interesa? No, ¿para qué? No, 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 o sea, si ese sueño, te digo, me acuerdo, lo tuve, ni le hicimos caso, así que, para nada, ya, gracias por la visita. Esto, lo quiero resaltar, es muy interesante que la persona ponga su criterio previo a la situación, porque no sabes hacia dónde te va a dar esa tirada y, aun cuando es el espíritu de un familiar, de un ser humano, en el caso que así fuese, no sabes exactamente a futuro a dónde van a llevar las cosas, entonces, qué bueno tener establecidos lo que quieren que suceda y mantenerse. Les ha traído, o sea, no les ha traído ningún problema el hecho de no buscar eso. No, creo, yo creo que es lo mejor, o sea, tranquilidad. Paz mental. Vale mil, sí. Súper bien. Anely, algo con lo que te quieras despedir de la familia nocturna, te agradezco mucho, disfruté muchísimo esta plática. Nada, muchísimas gracias por la invitación, 12 horas. 12 horas de camino y 2 horas, 20 minutos de platiquita que volaron, que volaron. Muy rápido. ¿Cómo te lo pasaste? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, para ti Anely, muchas gracias. Te, chocan por favor. Puñito. Puñito. Y para la familia nocturna, les deseo bonita noche y que tengan dulces pesadillas. Bye, bye.